Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este taller. Antes de empezar, os recordamos que la sesión se está grabando, aunque vamos a intentar que no solo se grabe la pantalla de Blender. Si no queréis salir en el vídeo, porque a veces al cambiar de pantalla o lo que sea, se pueden ver los avatars o la cámara, desactivar la cámara y el micro. Esto se almacenará en los servidores de la Universidad de Granada y se publicará en el YouTube de la oficina de Software League. Bueno, como decía, bienvenido y bienvenida a este gran taller que ya hemos ya varios tiempos preparando y la verdad es que es un placer empezar ya porque hace poco contactó David con la oficina, hace varios meses, yo diría incluso antes de la pandemia, contactó con la oficina de software libre. En conjunto también una de las actividades de lo que hemos denominado el Concilio de lo Libre, que es una asociación de oficina de software libre de distintas universidades españolas, la Universidad de Granada, la Universidad de de Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid y es una actividad que de verdad teníamos muchas ganas de empezar con ella porque, ya digo, el ponente que nos va a dar este taller es David Bravo y bueno, voy a contaros un poquito de él para que veáis el caso del currículum que tiene. Es diseñador digital y multimedia, egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de Colombia. Está haciendo un maestrante en dibujo, ilustración, cómic y producción audiovisual en la Universidad de Granada, antiguo miembro del semillero de investigación área digital BDM, con el cual realizó ponencias en Ecuador y Colombia. Ha participado como expositor en el ciclo de videoarte El Vídeo en el Aula, llevado a cargo en Sevilla. Ha participado también en reconocidos proyectos audiovisuales en Colombia, tales como Cuentos de Viejos y las Niñas de la Guerra y también ha trabajado como diseñador 3D freelance en fecha de construcción y distribución médica. Actualmente es CEO y director de proyectos en Kiorama SAS, una agencia colombiana de creación y distribución 3D científica y de espacios, que genera la producción y consultoría de medios 3D en herramientas libres. ¿Y por qué decimos que al final herramientas libres y software libres? Porque, bueno, como la vamos a usar el ingenier de Blender, otra cosa que dijo David que me gusta es usar y trabajar con software libres. David, como la visión que tiene la oficina de software libre de la Universidad Granada y también el resto de oficinas que forman parte del concilio libre, creen que el uso de software como Blender nos da esa libertad de no tener que depender de una empresa que en cualquier momento puede quitarnos lo que hemos aprendido porque decides no vender su software o dejar de mantenerlo o cambiar cosas o cobrarte una una factura de repente, sí, sí, muy barato, 10 euros al año y de repente, no, ahora son mil euros al mes, como está pasando con muchas empresas y mucho software actual. Lo bueno de si aprendéis Blender es que no estáis atados y atadas a una herramienta que sean los dueños de personas. Si todo lo que aprendáis en Blender siempre va a estar ahí. Al ser una herramienta libre podéis continuar así. Dejarse de mantenerse vosotros y vosotros podéis continuar trabajando con ella. Y precisamente de ahí viene la libertad, es la palabra de software libre. Que no dependamos de terceros para que el conocimiento y el uso de ese software esté siempre ahí y no nos lo pueda evitar. Pues la verdad es que yo tengo poco que decir, la verdad es que es un placer haber colaborar con David en este taller. Porque digo, un tío, un pedazo de artista, si veis, si entráis a la página de la OSL veréis su porfolio en Antestation e Instagram y es una pasada. Os recomiendo que visitéis, que veáis sus trabajos porque son una maravilla. Me encanta cómo dibuja, cómo diseña en 3D, la imaginación que tiene y de verdad vais a aprender muchísimo, muchísimo en este taller. Y esta época vamos por pasar más. Gracias a todos y a todas por vuestro interés. Y le cedo la palabra a David que va a empezar esta serie de taller que van a ser 3 días. Recordad hoy, este sábado, el siguiente y el siguiente, si está interesado o interesada. Vamos a continuar. Y un placer contar con él y le cedo la palabra para que pueda empezar. Vale. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y no nada, en cuanto a mí, pues, ya ahí me presentaron lo suficientemente bien. Voy a introducir un poco, pues, en lo que vamos a hablar en este taller, como para ahorrar tiempo. La idea es que sean sesiones cortitas de dos horas, de pronto dos horas y media, si de pronto surge alguna duda de lo que hablemos. Y está debido a precisamente entre sesiones. La de hoy, la de hoy en ocho días y hoy en quince días. La idea, precisamente, es que tratemos temas súper concretos y vayamos por etapas para que, de pronto, si aquí alguien no conoce bien la herramienta, es entendido el mundo del 3D, pero de pronto no conoce bien Blender, o es su primera experiencia en el campo del 3D, o conoce el 3D, pero no conoce esta parte más artística, pues, se adapte lo más sencillo posible. Yo creo que unas normas generales, pues, para que estemos todos en sintonía, pues, en tiempos de pandemia la conectividad a veces no es la mejor. Entonces, en dado caso, que se vaya a mi net o que algo pase, pues, ahí, Pablo, estamos en contacto por Telegram, entonces, pues, me indicas para que no pase, que ya me ha pasado a veces que sigo hablando como por quince minutos y, oh, hace quince minutos me desconecté y no sé en qué parte se quedó el tema. Entonces, para prevenir eso, entonces, estar ahí, cualquier problema técnico, en sintonía. Y yo voy a estar interviniendo a lo largo de lo que vaya explicando, haciendo pausas, si hay alguna duda en algún bloque de temas, llamémoslo así, ahí leeremos las dudas que estén en el chat y si alguien, pues, interviene, levanta la mano de la función de aquí del mix y resolvemos las dudas en esos puntos para que todo sea mucho más ágil, ¿listo? Igual, al final, si hay como dudas que sean muy puntuales, al final las resolveremos. Bueno, voy a empezar a presentar. Un segundo. Ok. Listo. ¿Me confirman si ahí está viéndose mi pantalla sin problema? Listo. Perfecto. Bien, ahí se está viendo la presentación, ¿cierto? Correcto, sí. Listo. Bueno, va a ser un poquito de teoría muy rápida para no aburrernos tanto. Después pasaremos a algo un poco más específico en el programa, ¿listo? Pero, pues, sí es importante conocer un poco como la teoría que hay detrás de la producción de este tipo de obras artísticas para entender cómo comprender, cómo componer una escena y por qué se usan ciertas herramientas específicamente para el desarrollo de este tipo de obras. ¿Listo? Igual, pues, introduciendo también, primero que todo, pues, muchas gracias a la Oficina de Salvar Libre de la Universidad de Granada por abrir este espacio, igualmente a las oficinas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos, pues, igual, por apoyar este marco que estamos haciendo del Concilio de lo Libre y que el taller, pues, pueda estar en esta misma iniciativa. Verán que en la pantalla me parece que se ve el cursor. Mi cursor está señalado con un circulito y todas las funciones del teclado van a aparecer en pantalla. Esto es un poco más cuando estemos dentro del programa. Para que sepan qué es lo que estoy tecleando y, de pronto, como si doy algún shortcut que lo uso mucho en Blender, pues, no nos perdamos, sino que quede ahí, que todos vean qué función específica usé. Listo. Bien, para resumir las temáticas que vamos a ver en esta jornada, vamos a ver primero un poco de influencias mías en cuanto al desarrollo de mi obra y artistas que trabajan en este ámbito del 3D y que no, para que un poco nos referenciemos de qué es importante tener en cuenta a la hora de crear este tipo de obras. Vamos a ver también un poco del arte, el propósito y el render, porque, pues, el render, aunque, pues, es un término que, de pronto, no referencia bien, porque render es como el proceso que hace el equipo, pero render se refiere a todo lo que es producción en 3D y la imagen o el video que nos arroja. Pero, pues, este campo es muy abierto, entonces hay render enfocado en medicina, en arquitectura, en animación y cada uno tiene como sus enfoques. Entonces, vamos a ver un poco para qué sirve enfocado en cada uno de estos aspectos. Vamos a, después de eso, a introducir ya lo que es la herramienta, explicaremos un poco cómo configurarla de forma correcta, es algo que por lo general no se ve en tutoriales o en una clase, pero sí es clave para que le saquemos el mayor provecho tanto a la herramienta como a nuestros equipos. No todos tenemos como el superequipo de la NASA que es capaz de procesar archivos grandes, sino que es un equipo modesto, pero igualmente estos equipos son capaces de hacer grandes cosas y más en una herramienta como Blender. Por último, veremos un poco de la creación y composición, para entender cómo movernos en nuestra área de trabajo dentro de Blender y vamos a ver un poco de modelado, yo lo llamo modelado experimental, que no es el modelado típico de basarnos en unos referentes, hacer modelado hard surface o modelado poli-to-poly, que son técnicas más que todo para diseño industrial o diseño de personajes, sino es un poco más experimental, igual que en el arte, cuando tenemos un lienzo en blanco y comenzamos a experimentar con óleos o con acuarelas, aquí igual vamos a hacerlo, pero con herramientas del programa. Bien, estamos hablando de software libre y como yo sé que probablemente aquí muchos o conozcan Blender, pero no conocen qué es esto del software libre o vienen de otros programas que puede ser Maya, cualquier programa de la suite de Autodex, o Cinema, o SketchUp, pues me parece importante explicarles qué es Blender y qué es el software libre y qué beneficios nos trae a nosotros. Ya Pablo lo introducía muy bien, un repaso muy rápido, el software libre es todo aquel software que pues está, digámoslo así, público, para resumirlo bien. Esto tiene un trasfondo mucho más técnico y más filosófico, pero pues se basa en varias libertades que nos permiten compartirlo, estudiarlo, modificarlo, y estas modificaciones, mejoras al programa, igual compartirlas con una comunidad mucho más grande. Entonces la ventaja que tiene es que precisamente se enriquece de la comunidad que lo usa. Es muy conocido este término del software libre en comunidades propias del desarrollo de software o de la ingeniería, porque pues usan muchas herramientas o librerías para poder desarrollar su trabajo. De hecho, mucho software privativo se basó en software libre para poder desarrollarse. Nosotros que somos usuarios, yo soy usuario, no soy ingeniero, también podemos hacer parte de esta misma iniciativa. No podemos mejorar un programa como Blender, porque pues no, yo particularmente sé algo muy básico de Python, que es en el que está desarrollado Blender, pero sí podemos contribuir compartiendo nuestro conocimiento con la misma comunidad y dándole difusión a este tipo de herramientas. Y eso es un poco el objetivo de este taller. Voy a cambiar aquí de pantalla para mostrarles un poco, de mano de la misma página de Blender, qué es Blender. Blender es un software de producción 3D, es un software mucho más amplio. De hecho, si vamos aquí a la página, nos dice cuáles son como los enfoques que tiene. Es un motor de renderizado, tiene dos motores, un motor por path tracing, un motor de alta calidad, que es el de renderizado de toda la vida. Si de pronto no entendemos esto, lo veremos ya en la última sesión, cuando hablemos el tema específico de render. Y tiene un motor que se incorporó en su última versión, que es basado en rasterización. Una técnica muy parecida, o si no la misma, de la que se usan los motores de videojuegos, y nos permiten hacer renderizado en tiempo real. Entonces es muy bueno cuando hacemos animaciones y necesitamos exportar un archivo en cosa de días por mucho, no en cosa de meses, que se tarda un motor mucho más robusto. También es un programa dedicado al modelado, a esculpir, y a todos los procesos que se han de modelado 3D, como texturizado, creación de materiales, UVs, retopología, todos estos procesos también los abarca. Y digamos que es como el mayor fuerte que se ha desempeñado como tal en Blender. Hay muchas personas que usan su flujo de trabajo, no estrictamente en Blender, sino que lo comparten con otros programas que no necesariamente son libres. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que hacen su modelado por escultura digital, que es como si tú esculpieras en arcilla, pero pues lo haces en un programa 3D, en programas que son más usados en la industria, y luego lo exportan a Blender para continuar su flujo de trabajo. Particularmente, yo prefiero, no he experimentado mucho en esta área, pero yo prefiero todo lo que se pueda desde Blender, hacerlo desde Blender, no solamente por cuestión de usar una herramienta libre y no depender de otras herramientas que son costosas y que a veces tenemos que piratear, sino porque el flujo de trabajo es mucho más ágil. Entonces nos ahorra tiempos y nos ahorra de pronto inconvenientes. También es un programa de Visual Effects. Podemos hacer composición digital, efectos especiales, tiene motores de física dentro del mismo programa. Podemos hacer técnicas que son más populares, como por ejemplo en After Effects. Aquí podemos hacer Chroma Kiss, que es pantalla verde. Podemos hacer tracking, tracking de cámara y lo podemos integrar con todo lo que tengamos hecho desde el mismo programa. Como por ejemplo, si tenemos un video y tenemos modelos y queremos integrar estos modelos en el video para hacer una composición más cinematográfica, lo podemos hacer aquí sin problema y con un flujo mucho más ágil. También como un programa de 3D, se puede hacer animación a través de él y también se puede hacer, esto es algo muy único de Blender, dibujo 2D y animación 2D e integrarla con animación 3D. Esto es algo, como les digo, que he visto particularmente en Blender y es muy bueno haciéndolo. y precisamente a la hora de desarrollar trabajos que se dan en animación, al poderlos integrar directamente en la herramienta, su flujo de trabajo es mucho más ágil. Trabaja de una forma distinta como otros programas en animación 2D, pero es perfectamente funcional y tiene las mismas capacidades. Denme un segundito que yo aquí estoy escuchando la alerta. Listo. Por último, esto casi nadie lo conoce, tiene una interfaz también para edición de video. No es muy específicamente fuerte Blender en edición de video, pero se puede hacer sin problema. Yo he incursionado muy poco, pero sé que se pueden hacer cosas muy buenas, como por ejemplo renderizar diferentes cámaras y que esos fragmentos de video los pueda integrar directamente en el editor. Así que no dependo de exportar de otros archivos y de pre-renderizarlo, sino que ahí mismo yo puedo armar toda la escena, decirle tu cámara, renderízame de este tiempo a este tiempo y así continuamente y no dependo de hacer un proceso mucho más largo. Esto es como a grandes rasgos. Blender tiene una comunidad muy fuerte, muy grande, se ha fortalecido en los últimos años, desde hace unos, si no estima dos, tres años, mejoró su interfaz. Antes era un poco más complicada de usar, pero hizo un cambio de, no solamente de interfaz, sino de los motores que usa para poder procesar archivos. Entonces, de hace tres años, el programa ha tenido como una explosión dentro de la comunidad de videojuegos, de creación 3D, incluso de arquitectura, muy grande. Ahora, regresando a nuestra presentación, vamos a ver un poco de influencias y artistas. particulares en mi caso. Voy a traer varios a la colación. Artistas que trabajan desde el mundo experimental del arte, artistas que trabajan en otras técnicas como el make painting y artistas que también hacen su producción directamente en herramientas virtuales. Este es el primero. Es un referente cuando hablamos de la intervención del espacio y la creación de espacios oníricos. Tiene obra que es precisamente por este estilo, pero en la realidad. Es decir, que son intervenciones en un campo abierto, en un campo real. James Turrell es también tan amado al artista de la luz porque trabaja mucho precisamente con lo que es la forma en que actúa la luz en diferentes espacios, tanto luces artificiales como la luz natural. Tiene un trabajo muy enriquecido, muy surrealista y muy onírico, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Entonces es muy interesante. Invito a quien le llame la atención en Land Art, que es como la corriente artística propia en la que él se encasilla, lo explore un poco más. Y pues vean este tipo de forma de concebir el arte contemporáneo. Salvador Darí, si hablamos de surrealismo, es como uno de los referentes históricos que podemos traer a colación. Ya sabemos que es un artista pictórico, trabaja directamente sobre lo que es el arte tradicional. Un segundito. Acá. Tiro. Listo. Trabaja directamente, como decía, de lo que es el arte tradicional. Otra vez. Y sus obras pues precisamente rasgan entre lo que es el surrealismo. Él comentaba en varios de sus textos que muchas de sus obras salen de experiencias suyas, intervenidas un poco con lo que imaginaba, incluso de sueños. Entonces es un trabajo muy enriquecido y muy interesante de ver. Bien. Estos artistas son ya casi que influencia mía. Más que todo pues porque yo en mi juventud tuve mucha influencia en cuanto a la música. Otro de mis hobbies es precisamente tocar guitarra y me encanta el rock. Y precisamente muchas de las portadas de algunos grupos están hechos por artistas que trabajan un poco en torno a las temáticas que trabajan estos grupos. Entonces precisamente hay canciones que hablan sobre espacios soníricos o son un poco más, llamémoslo así, surrealistas. Y sus portadas precisamente trabajan bajo este mismo ámbito. Derek Riggs es un muy buen referente. Él es artista para, pues para, para muchos, perdón, ilustrador para muchos artistas de la disquera de Nuclear Blast. Y básicamente ha ilustrado portadas para varias bandas. Estratobarius, Zonata Ártica. Bandas que precisamente tratan como esta misma temática en sus canciones. Entonces esta por ejemplo es una portada que se llama Dream Space. Y precisamente todo el álbum gira en torno como a imaginar un espacio muy, llamémoslo, imaginario. Alex Gray es un muy buen referente. Precisamente porque si alguien conoce esta, aquí no está precisamente la banda, pero si alguien conoce esta banda, Tool. Es pionera en lo que es, hablando un poco de música. Es pionera en lo que es la música, llamémosla, progresiva. El rock progresivo. Entonces sus canciones precisamente están basadas incluso en fórmulas matemáticas. Tienen una, matemáticamente su música es muy cuidadosa. E igualmente sus portadas reflejan un poco esto. Entonces al igual que es un arte un poco, hablándolo en sus portadas de este artista, es un poco surrealista. Es muy matemático y se trabaja en muchas proporciones. Entonces es muy interesante de ver también para, pues para enriquecernos. Esta es una influencia clave en la mayoría de los trabajos que yo he hecho más que todo de dibujo. Dame un segundito. Listo. Por último, Dream Theater es otra banda. Y lo interesante es que es una banda que está en el mismo género de Tool. De hecho su trabajo musical es muy inspirado en ellos. Pero el artista de estas portadas lleva un paso más allá. Si veíamos como el arte de Alex Gray es muy análogo. Huck lo lleva a lo que es algo más cercano a lo que vamos a ver. A lo que es el 3D, el made painting, la composición fotográfica. Entonces es mucho más hiper realista y se aleja un poco más de las técnicas que son análogas. Análogas como el dibujo o como la pintura. Listo. Arte, propósito y render. Aquí yo voy a hacer un paréntesis precisamente porque dentro del mundo del render hay muchos enfoques. Voy a mostrar un poco el trabajo mío como para referenciarlo mucho mejor. Nosotros podemos ver render que es destinado para cada ámbito específico. El render, hablemoslo como la imagen hecha a través de un ordenador. Que generalmente compuesta en programas de 3D. Sea el que sea. Entonces, por lo general este término lo vemos cuando hablamos de render arquitectónico. Yo he tenido la fortuna de trabajar en varios proyectos enfocados únicamente en arquitectura. Y aquí cuando nosotros producimos una imagen y trabajamos en un programa. Hay unas normas que hay que tener muy en cuenta para este propósito. Por ejemplo, para este trabajo puntual era visualizar un espacio de lo que era un co-work. Entonces, si hablamos en arquitectura tenemos que tener, por ejemplo, claro que vamos a retratar la realidad con muy poca libertad creativa artística. Los materiales tienen que ser específicamente los que nos diga nuestro cliente. Tienen que tener unas propiedades muy específicas dependiendo del tipo de material. Si es una madera, si esta madera se ve brillante o no. También los elementos tienen que tener una escala. Tiene que tener todo algo mucho más riguroso y estricto. Bien, mencionaba precisamente que cada render que nosotros produzcamos está enfocado en un aspecto en específico. En el campo de la arquitectura tenemos que tener en cuenta distintos valores, como la escala, el rigor de los materiales. Y es muy poco lo que podemos intervenir en cuanto artísticamente. En el campo médico ni siquiera la parte artística es muy tenida en cuenta. Tenemos que retratar 100% lo que es la realidad. Pero cuando hablamos de la creación artística, nosotros tenemos total libertad. Uno de los proyectos que precisamente estaban para la promoción del curso, era un proyecto, yo lo realicé para el máster, pero rozaba entre lo que es la arquitectura y lo que es el arte. Entonces aquí se ven aspectos que son muy del render, propiamente para la arquitectura. Hay unos elementos que tienen que tener una escala, una composición muy centrada, pero podemos jugar con otros aspectos, como la forma en que estos elementos actúan dentro del espacio, que de pronto hay columnas invertidas, elementos flotando, y podemos darle el tono que nosotros queramos. Digamos que aquí, como precisamente era un espacio muy de otro mundo, jugué con lo que era la vegetación intracolor, en tonos totalmente opuestos a como se ve en la realidad. Si nosotros vemos otros proyectos que de pronto sean más artísticos, podemos jugar incluso con un espacio mucho más imaginativo. Entonces, que podemos poner elementos que son de una escala muy grande, podemos referenciarlo con una persona para dar precisamente el ambiente de un espacio mucho más amplio. Jugar con las luces, con tonos, aquí podemos crear una paleta de color propia para la composición que nosotros queramos tener, y tenemos mucho más libertad a la hora de crear este tipo de espacios. Precisamente, aquí, aparte de mencionar algunos referentes, que los veremos acá, los artistas que hacen este tipo de obra, menciono para que veamos qué tipo de intervenciones podemos hacer en el campo artístico. Nosotros podemos tener una intención. El caso de esta obra, pues es una obra que está ubicada en un espacio mucho más natural, pero tiene elementos que son propios de algo más artificial. En el caso aquí, únicamente la luz. Generalmente, ubicamos una persona o alguna referencia para entender la escala de este espacio. Pero, precisamente, podemos jugar con la escala, el tipo de la toma, el contexto. Si lo quiero algo más realista o no tan realista, qué detalles quiero tomar. Este es otro ejemplo, también naturalista, pero se juega con muchos más otros elementos. Entonces, una luz muy fuerte, con una composición igualmente centrada, un elemento que casi siempre es una persona que nos da la referencia de la escala y jugamos mucho más con los materiales. Otros elementos, como el caso de luces, o pueden ser geometrías que nos ayudan a disponer un poco más la composición y a equilibrarla mucho más. Tenemos libertad en la iluminación, tenemos la libertad también en el rigor del modelado. No tiene que ser algo tan complejo como esto, sino que puede ser simplemente un cubo. Y el cubo, dependiendo de cómo yo lo ambiente, puedo orientarlo para que me referencien un espacio o que sea algo mucho más, llamémoslo más complejo. Este es uno muy bueno. Fue uno de los creadores de uno de los Splashart, que son las pantallas de inicio que aparecen en el programa. Y lo particular es que mezcló en el Splashart que desarrolló, este proyecto lo podemos descargar directamente. Si nosotros vamos a Google y buscamos Splashart Download Blender, vamos a ver todos los que se han creado y los podemos descargar directamente. Este proyecto es muy interesante porque mezcla técnicas que gráficamente parecen muy de pintura, pero todo es ambientado en 3D. Entonces, digamos que aquí podemos jugar con cualquier cosa. Cuando hablamos del render, con un propósito artístico. Bien. Ahora sí, vamos a introducirnos en la herramienta y vamos a ver un poco cómo configurarla y cómo iniciar en ella. Hay varios aspectos. Bueno, primero que todo, voy a aceptar una invitación. Hay varios aspectos que podemos tener en cuenta cuando nosotros tenemos un programa y casi siempre a veces lo que me preguntan es oye, me gustaría hacer este tipo de cosas. ¿Qué requerimientos o qué computador me tengo que comprar? Estoy ahorrando para uno, pero no sé qué enfoque debería darle para que yo pueda hacer este tipo de cosas. Y a veces lo que aconsejan es no. Lo más caro que puedas y ya. Pero en realidad no. Hay cosas que podemos enfocarnos para poder optimizar los trabajos de 3D dentro de nuestro programa. Una cosa muy importante es tener la mayor cantidad de RAM posible. porque todos los archivos que nosotros y los modelos, las texturas, los materiales, todo lo que se carga en el programa generalmente se va a cargar en dos unidades. En la RAM, que es la memoria aleatoria de nuestro programa y en la memoria de video. Generalmente primero es en la memoria de nuestra tarjeta de video, pero cuando está se satura la envía a la RAM. Entonces, con que tengamos, por ejemplo, una mayor cantidad de RAM no tendremos que crear una, tener una gráfica muy potente. Y lo digo más que todo porque hoy en día particularmente es más económico comprar una RAM que comprar una tarjeta gráfica. Y la otra es disponer de unidades de caché. Una unidad de caché es una unidad de disco duro, pero que yo puedo destinarla únicamente para que me guarde esos archivos de Blender, ese caché de Blender, sin que cargue la RAM. Generalmente estas unidades pueden ser una unidad de estado sólido. Son un poco más caras, pero el beneficio que nos va a traer dentro de nuestro trabajo es muy, muy grande. Voy ahora sí directamente al programa. Bueno, antes de empezar, quiero saber si hasta este punto hay alguna duda en cuanto a lo que hablé y en cuanto a esta pequeña introducción dentro de los requerimientos versus el programa. Voy a irme acá por si veo no. Bien. Si no hay ninguna duda, pues directamente. Bien. Yo tengo una ya preconfiguración dentro del programa, sin embargo les voy a explicar cómo hacerlo. Si instalaron nuevo o nuevo en el programa, generalmente sale un cubo, una cámara y una luz, que son los elementos básicos para tener una escena. Nosotros podemos guardar dentro del programa diferentes preconfiguraciones si ya, digamos, estamos acostumbrados a manejarlo de cierta forma. En Blender es importante entender que trabaja por área de trabajo. Entonces, digamos, hay un área que es destinada a todo lo que sea el espacio 3D. Hay un área destinada para todo lo que va a ser la lista de elementos que yo tengo dentro de mi escena, que es esta de acá. Este, pues, se llama dentro del programa Load Liner y dentro de otros programas se ve y se llama igual. Otra área destinada para todos los elementos y propiedades de configuración dependiendo del trabajo que yo esté realizando. Si es de modelado, si es de físicas o si ya es un trabajo de finalización del proyecto y es Render y por defecto aparecerá esta parte de acá. Si lo instalaron aparecerán estos numeritos que es para la parte de animación. Aquí no nos vamos a meter en animación. Entonces, yo por lo general lo oculto y aquí podemos ver precisamente que todas las áreas que tiene son configurables. Podemos agrandarlas si algo es muy pequeño o si tenemos una pantalla de pronto o dos pantallas. una pantalla pequeña o una pantalla más panorámica y no solamente eso. Yo las áreas las puedo modificar y las puedo multiplicar. Si vemos donde se unen nuestro cursor aquí donde está mi cursor cambia de una flecha a una X. Entonces, yo si le doy clic y lo arrastro puedo dividir las áreas. Entonces, puedo tener un espacio mucho más distribuido. Si tenemos dos pantallas pues es muy bueno. Puedo tener una pantalla únicamente para todo lo que sea mi área visual del 3D y la otra dividida en todas las ventanas de propiedades y configuraciones que yo necesito usar. Perdóname, David. David Altman tiene la cámara encendida por si quieres apagarla. Ah, listo. Perfecto. sí, sí. Creo que la dejo encendida. Ah, perfecto. Vale. Puedes seguir. Listo. Estas mismas nosotros las podemos ocultar. O sea, si digamos yo la dividí y me arrepentí de la misma forma como la desplegué puedo darle clic en la mitad, arrastrarla, me va a aparecer como la flechita para decir que se va a comprimir esa área y la puedo regresar. De igual forma es la configuración que tiene por defecto son estas pero ya Blender tiene unas predispuestas. Entonces, esta que aparecerá si no estoy mal Default o Layout yo la cambié el nombre como principal para tenerla ahí referenciada. Hay otras que ya vienen distribuidas para diferentes espacios. hay una que es Modeling está precisamente con toda la distribución y herramientas que vamos a necesitar para la parte de modelado. Por ejemplo, hay otra que es para escultura entonces si cambio a esta área se me van a cambiar las herramientas para únicamente lo que es escultura digital para edición de UV pasa igual para ser texturizado directamente desde un modelo es decir que yo lo pinte y de una vez me vaya creando la textura el shading que es para cuando yo estoy aplicando materiales tengo ya un área de trabajo para crear materiales por nodes esto lo veremos más adelante y bueno las siguientes que son animación renderizado composición si yo voy a hacer más visual effects y unas nuevas que si salieron en la última versión que si yo quiero hacer geometría a través de nodes y si alguien es entendido en la programación aquí yo puedo pasar de una vez al módulo de scripting si yo quiero programar como mis propios atajos o mi propio flujo de trabajo incluso si yo quiero hacer mi propio plugin personalizado para que me ahorre a mí particularmente cierto trabajo ok bien por lo general yo trabajo y aconsejo a los principiantes trabajar en la primera en el layout en el default y yo moverme en estas mismas áreas si yo quiero pues empezar cualquier proceso para navegar muy sencillo si oprimo el scroll yo puedo orbitar si oprimo shift y oprimo el scroll yo puedo hacer un paneo en el área y con el mismo scroll hacia adelante hago zoom hacia atrás hago un zoom out listo si yo de pronto no tengo un mouse porque salí a mostrar un proyecto de emergencia esto mismo yo lo puedo manipular en estos manipuladores que están acá aquí yo puedo presionar y hacer orbitaje hacer un zoom a un área específico un paneo y si tengo una cámara aquí no tengo ninguna entonces pues no me va a aparecer le doy clic y me va a ir al punto de vista de la cámara y hay algunos si trabajan desde la arquitectura que están acostumbrados a trabajar en una vista ortográfica que es esta la vista ortográfica es aquella en donde no hay perspectiva las líneas en ningún punto se tocan entonces me muestra las dimensiones reales de los elementos si le vuelvo a hacer clic trabajo en vista perspectiva que es por lo general en producciones artísticas donde se trabaja porque es una vista natural realista bien para configurar nuestro programa vamos a ir a file perdón vamos a ir a edit vamos a ir a preferencias listo yo aconsejo hacer esto cuando recién instalamos el programa porque nos va a ayudar bastante se nos va a desplegar una ventana y nosotros vamos a configurar primero el programa de acuerdo al equipo o al hardware que nosotros tenemos en ese momento si lo instalamos por primera vez les aparecerá acá en none es decir que no tiene ninguna pre-configuración establecida ni usa ningún otro recurso para ayudarse en el rendimiento del programa hay varias formas de decirle al programa que aproveche los recursos en cuanto a gráficos de mi computador si yo tengo un computador que tiene una tarjeta gráfica NVIDIA vamos a aprovechar el CUDA si le doy click en CUDA él me va a decir qué tarjetas yo tengo en este caso yo tengo una GTX 1650 la chulearé para que use este recurso en el procesado y en la manipulación dentro del propio programa notarán que esto antes no aparecía aparece también el procesador que ustedes tengan no importa de la marca que sea si es AMD o Intel lo que va a hacer es usar este recurso para aprovechar las instrucciones por CUDA y también entre los dos entre estos dos recursos tarjeta gráfica y procesador ayudar tanto al procesado por render como al procesado de elementos dentro del programa yo lo tengo por defecto los dos activados Optics es únicamente bueno se aconseja activar únicamente si nosotros tenemos tarjetas gráficas Nvidia de última generación sabemos que y a los que no saben las tarjetas gráficas pregaron un brinco importante desde hace unos dos años si no estoy mal e incorporaron hardware dedicado para el trazado de rayos es decir para trabajar técnicas de pad tracing dentro de la misma tarjeta gráfica con recursos dedicados esto se hizo muy bueno dentro del mundo de los videojuegos porque pues permite hacer cosas más interesantes y permite que los juegos se vean mucho más realistas pero en el mundo profesional no hizo tanto boom pero es muy muy bueno nosotros si tenemos una tarjeta RTX no GTX sino RTX ya sea de la serie 2000 o de la 3000 si lo activamos aprovechará este recurso y el procesado por pad tracing es decir el procesado por motores tradicionales llamémoslos así va a ser mucho más ágil nos va a beneficiar mucho más por último está OpenCL y es en caso que no tengamos tarjeta gráfica NVIDIA nos aparecerá la tarjeta que tengamos de la marca AMD CUDA únicamente funciona con perdón con NVIDIA y OpenCL trabaja con el procesado que usan los núcleos de las tarjetas AMD como yo tengo un portátil que tiene un procesador que tiene la integrada AMD me aparece la que yo tengo que es una Vega 8 es una tarjeta pequeñita pues en mi caso no voy a dejarlo por OpenCL porque la tarjeta potente es la tarjeta dedicada y como no es una RTX voy a usar una GTX vale notar que por Optics yo puedo activar también una GTX pero no va a ser lo mismo ni me va a mostrar una mejora significativa con respecto a CUDA y a veces genera errores en el render entonces es mejor que si no tienes una RTX actives la opción directamente del CUDA dependiendo del hardware que cada uno de ustedes tenga activaremos una otra opción yo estoy en CUDA activo mi tarjeta y activo también el procesado por el procesador mío que yo tengo que es un AMD otra cosa que vamos a configurar es el caché donde se va a guardar resulta que Blender cuando nosotros trabajamos el archivo guarda un pequeño caché en la RAM donde va a tener los elementos que se van a ir cargando cuando nosotros trabajemos archivos muy grandes yo aconsejo tener el administrador de tareas en el caso de Windows y de paso me disculpo si uso Windows pero como trabajo en el mundo profesional todavía es muy poca las herramientas y muy poca la adaptación de los clientes que permiten archivos que se hayan exportado desde Linux entonces obligatoriamente a mí me toca usar este sistema operativo en Linux nosotros también podemos activar el administrador de recursos como se nombra allí y ver el rendimiento de los procesos que están activos entonces casi siempre que nosotros trabajemos un archivo veremos que la memoria RAM se va a comenzar a llenar dependiendo de qué tan congestionado esté también la GPU va a comenzar a trabajar y va a comenzar a usar una cantidad de memoria significativa de video para que no se nos congestione nuestro archivo ande rápido yo lo que hago es crear un caché en una carpeta que esté guardada dentro de una unidad de disco duro muy ágil una unidad sólida entonces yo les voy a mostrar aquí directamente las unidades que yo tengo si me voy a mi equipo tengo una unidad SSD M.2 es una unidad de disco duro que tiene poco almacenamiento generalmente es relativamente cara comparada con su almacenamiento pero es muy muy rápida más que un disco duro tradicional una M.2 es una tarjetita pequeña hoy en día todos los portátiles de 5 años para acá tienen una bahía para instalarla y cualquier computador de escritorio de unos creo que 6 hasta 8 años para acá también tiene una bahía compatible la podemos comprar y la podemos instalar y aquí yo precisamente tengo una carpeta de archivos en proceso donde en cada uno de los programas que uso aquí está el de Blender guardo un caché dentro de los recursos que tiene entonces crearemos una carpeta dentro de esta unidad muy rápida y le indicaremos la dirección de la unidad para que guarde el caché ahí y no se nos congestione la RAM eso hará que nuestro computador no se trabe que nuestro archivo no se cierre que todo ande mucho más fluido también lo haremos para los archivos temporales no solamente las texturas se almacenan en la RAM o en la tarjeta de video sino también los archivos asociados si tenemos una textura perdón material con muchos nodos esos pequeños archivos temporales se van a ir almacenando en nuestra memoria gráfica o nuestra memoria RAM también el caché del render podemos destinarlo dentro de una misma carpeta de caché para que se hagan una idea de que generalmente congestionan bastante tanto la RAM como los recursos yo tengo en la carpeta de Blender aproximadamente de estas 2 GB solamente creo que una es de los pocos videos que yo he grabado el resto es del caché de los propios archivos entonces veremos que a medida que nuestros archivos guarden bastante caché estos casi siempre quedan almacenados de forma temporal pero por largo tiempo esta carpeta se va a comenzar a llenar mucho entonces toda esa capacidad se nos va a congestionar en la RAM cuando estemos trabajando en el archivo voy a admitir a alguien aprovecho si hay alguna otra duda en cuanto a esa parte esto sería como todo lo general de la configuración no veo como dudas acá ni manos alzadas si hay alguna forma de limpiar el caché desde Blender si cuando se cierra el archivo se descarga el caché que está en la RAM y en la tarjeta gráfica si lo tenemos almacenado en una unidad externa se nos va a quedar almacenado ahí de forma temporal pero temporal es que aproximadamente en 30 días esos archivos se van a ir limpiando solitos pero el archivo que esté inmediatamente dentro de que esté en ejecución se nos va a limpiar cuando cerremos el archivo cuando Blender se nos cierre porque se nos congestió mucho si se almacena en la en el disco sólido habrá problemas no digamos que el caché hacer este truco nos beneficia mucho si la unidad es rápida si la almacenamos en una unidad tradicional un disco mecánico como lo llaman dará la misma porque son discos muy lentos entonces antes el archivo se nos va a ir a tropezones la idea es que sean unidades muy muy rápidas de hecho por eso lo aconsejo yo la unidad de mi punto 2 la tengo exclusivamente para el caché de programas no almaceno allá ninguno a no ser que sea un caso excepcional ningún otro tipo de cosas las almaceno ahí es únicamente para dedicarme al caché del archivo que yo estoy trabajando bien si tenemos esto configurado no vamos a tener que astocar más cosas a no ser que tengamos algún requerimiento raro o algún error raro que nos salga del computador si tenemos equipos que trabajen que sean de unos 10 años por lo general nos va a salir un letrero de advertencia que trabaja con una versión de OpenCL muy vieja solamente le aceptamos y continuamos trabajando si ya es un equipo de unos 10 años para atrás directamente Blender no nos va a abrir tendremos que usar la versión antigua que es la 2.7 2.79 algunas cosas si alguno de ustedes tiene como este caso en particular algunas cosas de las que trabajemos acá que es lo que veremos hoy la próxima la podremos hacer en esta versión lo único que no podremos hacer es ya lo propio del motor de render porque en la versión antigua no se incorporó EVI que es el motor en tiempo real y Cycles cambió bastante listo voy a cerrar esta ventana aquí una vez nosotros apliquemos configuraciones no tenemos que guardarlo lo que chulemos automáticamente se guarda si queremos estar seguros vamos aquí a la parte inferior y le decimos que guarde las preferencias acá pero por lo general una vez activemos o no algo ya quedará guardado dentro del programa un truco para aquellos que tengan un portátil y no tengan teclado numérico hay algunos shortcuts que vamos a usar sobre todo para el cambio de vistas que usan un teclado numérico es decir no los números que nos aparecen arriba en un portátil pequeño sino un teclado numérico dedicado en el caso que nosotros no tengamos este teclado numérico para poder solventar que no tengamos este recurso para los shortcuts vamos a activar en input la opción de emular el numpad yo pues no lo necesito lo voy a dejar sin el chulito pero quien no lo tenga el truco es activarlo y ya los números que tengamos en el teclado corto nos van a servir como teclado numérico dentro del programa listo bien ahora sí vamos a empezar a ver unas cosas para preparar nuestro archivo sé que toda esta introducción es un poco larga pero es mejor como empezar a hacer ordenados desde el principio y de pronto que luego no se nos congestione mucho el proyecto cuando nosotros trabajamos un proyecto lo ideal es tener unas carpetas súper bien nombradas y bien destinadas para cada uno de los aspectos y etapas de nuestro proyecto generalmente yo tengo una carpeta maestra en la que guardo todo lo relacionado al proyecto en particular y dentro ese sí es maña mía pongo algunos números para que las carpetas se me ordenen en orden valga la redundancia dentro de visualmente estén en orden y cada una tiene como un propósito dentro del workflow de trabajo entonces generalmente la primera es de referente los materiales que queramos tener si tenemos unos referentes concretos que queramos como inspiración para nuestro trabajo los podemos descargar y guardar ahí para tenerlos ahí a la mano la siguiente es una carpeta puede ser dedicada al modelo donde vamos a guardar los modelos que nosotros vayamos descargando y el modelo específico del proyecto que nosotros estemos usando el archivo de Blender y el tercero puede ser el producto es decir las imágenes que nosotros rendericemos hay veces que nosotros renderizamos varias imágenes en PNG para hacer una composición y que luego las llevamos a otro proceso como edición fotográfica entonces todos esos archivos de postproducción las podemos destinar en una carpeta independiente a la del modelo bien ya pues vimos lo que es la interfaz y ahora vamos a ver un poco ya de modelado experimental y de cómo vamos a abordar el desarrollo de nuestro proyecto ¿listo? nosotros podemos modelar en Blender de varias formas una es si no lo hacemos de la forma tradicional es el modelado por polígonos edición de polígonos entonces voy a regresarme al programa si yo quiero digamos empezar aquí a crear yo voy a añadir en este caso para el ejemplo un cubo para añadir elementos el shortcut ahí lo vieron es shift A se me despliega un menú y aquí yo puedo añadir todo lo que se me permita dentro del área de trabajo que esté en ejecución en el área de trabajo 3D pues puedo añadir mallas curvas superficies metballs luces cámaras bueno en mallas yo puedo añadir las primitivas son las geometrías más básicas un cubo una ecoesfera una esfera un cono un torus y una vez añadamos un elemento si yo quiero hacer forma de lado tradicional comenzar a editar mis elementos yo lo que hago es pasar a distintos modos dentro del programa dentro del espacio de trabajo perdón del programa entonces aquí yo estoy en un modo objeto el cual me permite seleccionar objetos modificarlos modificarlos de forma básica es decir en su posición en su rotación o en su escala digamos que son los únicos modificadores que yo puedo aplicar objetos dentro del modo de objeto a algunos no les aparecerá como esta opción de una vez que tiene como los tres puestos para hacerlo solamente van en el menú izquierdo aparecerá este icono que me permite mostrar precisamente los tres modificadores al tiempo si no yo puedo ir seleccionando el que necesite el primero es el de movimiento segundo de rotación y tercero de escala y puedo escalar en los ejes que me marquen si yo señalo el eje rojo que es el eje X yo puedo escalar el objeto solamente en el eje X y los otros los ejes dejarlos quietos o en dos a la vez que es el cuadradito que aparece precisamente en la mitad de los ejes entonces aquí lo voy a hacer en el eje Y y en el eje Z y si lo quiero hacer de manera uniforme lo tendré que hacer por un shortcut el shortcut para escala es S entonces aquí se me va a escalar de manera uniforme solamente oprimo la tecla S lo escalo como yo lo prefiera le doy click y listo ya estará aplicado un paréntesis es aconsejable que tengamos el programa en inglés porque a veces solamente a veces los shortcuts si lo manejamos en español se nos van a cambiar entonces es preferible manejarlo directamente en inglés para que todo el lenguaje de los shortcuts sea el mismo tanto en tutoriales que veamos como a lo largo de este curso listo si queremos editar este objeto en particular nosotros vamos a entrar dentro de un modo de edición en el área de trabajo de 3D que es esta vamos a tener en la parte superior izquierda un menú desplegable que nos va a decir modo objeto si le damos click hay otros modos en los cuales podemos trabajar el siguiente modo objeto es el modo de edición y al hacerle click veremos que se nos van a cambiar las herramientas que tengamos y también se nos va a cambiar un poco la visualización que tengamos del objeto aquí nosotros podemos editarlo es decir dividirlo extruir caras agregar subdivisiones a las caras manipularlo en pocas palabras para hacerlo tenemos que tener en cuenta que en el 3D algunos ya lo sabrán pero pues en el 3D la manipulación de los elementos de un polígono varía dependiendo de que es lo que estemos seleccionando entonces en este caso yo estoy seleccionando caras yo puedo seleccionar una cara ir al modificador que está aquí en el menú izquierdo de escalar y escalar únicamente esta cara también lo puedo hacer por el shortcut escalar únicamente esta cara también aquí puedo usar alguno de los que ya estén propios para este módulo puedo extruirla entonces aquí le doy click y la función es muy simple digamos que en esta en la última versión de Blender es muy gráfico entonces si yo quiero extruir esta cara perdón le doy click en el más lo sostengo y lo arrastro y ya se me extruyó esta cara el shortcut para realizar eso es E y ya se me extruye la cara lo puedo hacer cuantas veces quiera en la cara que yo tenga seleccionada o la cara activa ok pero esto es realizándolo únicamente en caras yo también puedo hacerlo a los otros elementos dentro del polígono un polígono se compone por caras que es lo que acabamos de modificar aristas y vértices vértices es la unidad más mínima es el punto donde se unen dos aristas y la cara es la unión de las aristas bien aquí precisamente dependiendo de como yo vaya a manipular mi objeto puedo extruir por ejemplo esta arista y ya no se me va a crear ya no se me va a extruir la cara creando caras adicionales sino solamente la arista creando una sola cara digamos que depende de como nosotros estemos modelando este es el modelado tradicional donde yo puedo partir de una primitiva y poco a poco ir modificándola para lograr tener un objeto digamos si yo quisiera crear una mesa a partir de un cubo yo podría decir bueno voy a extruir esta y luego esta otra y luego voy a extruir este de aquí abajo y tengo un escritorio muy primitivo pero tengo uno quiero crear su cajón entonces aquí va a haber un cajón grande yo lo que puedo hacer es extruirlo y luego escalarlo o irme a esta herramienta de acá entonces aquí le doy clic y me creo una cara interna y luego esta la puedo extruir pero hacia adentro y tengo un cajón de mi escritorio y aprovechando esto puedo hacer exactamente lo mismo voy acá a crear una cara interna esta hago lo mismo y luego puedo aprovechar y seleccionar dos selecciono esta presiono control selecciono perdón presiono shift selecciono la otra y la extruyo hacia adentro para crear estos dos espacios y yo creo un objeto a partir de una primitiva este es el modelado tradicional en paréntesis si vieron hay una diferencia entre seleccionar varios objetos si lo hago a través de control o a través de shift si yo lo hago a través de control lo que va a hacer es conectar seleccionar las caras que estén conectadas hasta este último objeto que yo seleccioné por ejemplo selecciono este presiono control a este las caras que están conectadas entre el primero y el segundo son estas entonces es muy bueno porque me ayuda a seleccionar en conjunto varios objetos sin necesidad de que lo haga uno por uno si lo hago no con control sino con shift entonces si lo puedo hacer una por una y no me las va a conectar ¿listo? fin del paréntesis bien con el tabulador hago exactamente lo que hice al principio de cambiar del modo objeto al modo edición con tap yo cambio de un modo a otro este sería el modelado tradicional pero como aquí la idea es experimentar un poco lo que vamos a hacer es experimentar con modificadores para ver qué resultados aleatorios podemos obtener voy a eliminar este y voy a crear un plano para tener una superficie de referencia plano y lo voy a escalar ya tengo una referencia podemos trabajar con escalas reales si queremos o no digamos que para este propósito es un poco irrelevante si queremos ver la escala de los objetos presionamos la tecla N teniendo el cursor dentro del área 3D se nos despliega un menú lateral donde pues tenemos varios ítems en el primero que es de ítem nos va a mostrar dependiendo del objeto que tengamos seleccionado las características de él su locación la rotación que tenga la escala que tenga y las dimensiones que tenga es aquí donde yo puedo indicarle una una medida exacta teniendo en cuenta que esto se ve afectado por la escala entonces aquí tiene una escala menor debería ponerlo en 1 en todas las escalas para que sea una escala 1-1 y me acerco a mi objeto truco si estoy muy lejos en el teclado numérico presiono la tecla punto y se me aproxima de una vez el visor a donde yo tenga la selección dentro de mi era 3D y aquí si yo puedo decirle que tengo unas dimensiones específicas en este caso este plano es de 2 metros por 2 metros no tiene una altura porque es un plano no tiene una una medida en el eje Z y aquí si digamos yo quiero decirle no este plano va a ser de 50 metros por 50 metros aquí directamente lo puedo hacer 50 por 50 esto es digamos que irrelevante tanto para este propósito solamente nos afectaría cuando nosotros iluminemos porque la iluminación si es afectada por la escala si yo tengo un bombillo acá que es solamente de 50 watts por ejemplo si es una escala muy grande pues no me va a iluminar casi nada tendría que aumentarle mucho la luminosidad digamos que solamente en ese aspecto pero ahorita no es tan necesario listo tengo un plano de referencia digamos que yo quiero empezar aquí a componer una escena yo quiero jugar con las geometrías entonces voy a añadir un objeto que ya tenga de las primitivas que tenga una geometría interesante puede ser una icosfera y acá apenas la añadamos antes de empezar a moverla se nos va a aparecer un icono perdón un menú desplegable un botón donde si le damos clic se nos despliegan modificaciones dentro de este nuevo objeto si nosotros le damos clic a otro o lo escalamos esta opción ya se nos va a desaparecer porque el objeto ya estará como tal creado un segundito voy a aceptar a alguien listo bien entonces aquí por ejemplo yo puedo decirle modificar la medida del radio que tiene esta icosfera entonces puedo ponerle 50 para que sea mucho más grande de hecho tiene la misma dimensión de mi plano no vamos a dejarlo de 10 puedo añadirle más subdivisiones entonces que tenga más subdivisiones para que tenga una geometría más compleja un momentito listo pero al ser una icosfera al tener las más subdivisiones se me va visualmente va a ser más similar a lo que es una esfera digamos que geométricamente puede ser más interesante si yo le hago solamente dos para que parezca no sé una figura un poco más simple pero a su vez compleja por la geometría interna que tiene bien voy a crear esta y quiero ver qué puedo hacer si yo tomo los modificadores de Blender y los comienzo a alterar uno por uno los modificadores de Blender los voy a encontrar en el menú de propiedades que es este que está acá en la parte derecha los voy a encontrar acá donde hay una llavecita inglesa le doy click en este momento no tengo ninguno añadido entonces no me va a aparecer nada en este menú pero aquí en añadir modificador yo voy a poder añadir nuevos un paréntesis cada modificador está destinado para diferentes cosas digamos que hay modificadores que son propios si yo estoy haciendo animación o rigging si yo estoy haciendo retopolización o si yo estoy trabajando en pulir un poco más la malla hay otros que son destinados únicamente para trabajar con físicas que también lo podremos hacer de forma experimental aunque consumen bastantes recursos si queremos hacer un modelo de pronto un poco más interesante y los que nos interesan son los que pueden generar modificaciones dentro de nuestra geometría entonces por ejemplo si yo quiero añadir uno de subdivisión lo que me va a hacer es subdividir precisamente la superficie que yo tengo va a subdividirla dependiendo del número que yo tenga la cantidad de caras que estén dentro de mi geometría ¿qué ventaja tiene? que yo al añadir nuevos modificadores si yo por ejemplo me voy al modo de edición la geometría como tal que yo pueda editar es la que está inicialmente en mi objeto si me acerco ustedes verán que aquí hay tres caras porque añade una subdivisión pero solamente puedo manipular una sola porque el modificador no está aplicado si yo digamos aquí añadir una subdivisión más se me duplican el número de subdivisiones por caras pero igual solamente voy a poder para editarlo manualmente una sola cara tendría que aplicarlo y luego sí me permitirá seleccionar una por una el problema es que una vez aplicado yo no puedo revertir ese paso yo apliqué una subdivisión y ya las caras van a ser las que van a estar ahí y si quiero de pronto simplificar mi modelo no lo voy a poder hacer deshaciendo el modificador porque ya estará precisamente aplicado quiero que vean precisamente que partiendo de una geometría aquí yo partí de una permitida interesante que ya tiene una disposición de caras particular pero al subdividirla se me forman figuras interesantes dentro de esta misma geometría y sin aplicarlo la ventaja es que yo por ejemplo aquí podría extruirla y podría comenzar a manipular esta geometría y la forma en que se dispone cada una de las caras dentro de la subdivisión yo voy a disminuir solamente una podría extruirla acá y así yo podría jugar un poco más con la geometría mezclando como ambas técnicas modificación de la edición de la malla y los modificadores que tengo desde Blender si no lo puedo dejar tal cual como está y solamente me voy a disponer a través de modificadores un truco para quien no lo sabe generalmente cuando está dispuesto de esta forma el modificador sin aplicar y yo selecciono las caras dentro del modo ya vuelve ya vuelve ya vuelve listo listo perdón 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 no me gusta nada hoy si no sé por qué estaba molestando bastante la red bueno si no estoy mal quedé en la parte de los modificadores ¿cierto? listo ahí se está compartiendo mi pantalla ¿cierto? sí correcto correcto se puede ver listo nada como como a medida general yo en Blender tengo unos modificadores destinados para modificar valga la redundancia únicamente la malla y aquí yo puedo manipular el objeto como truco cuando yo tengo la el objeto con un modificador puesto como por ejemplo este de subdivisión que lo que hace es subdivirme una una cara en el número de veces yo cuando paso al modo de edición por lo general veo la geometría original que tenía el objeto entonces si digamos yo quiero hacer una técnica mixta y trabajar con un modificador a la vez que subdivido y edito un objeto desde su geometría puedo irme aquí en digamos como en la ventanita del modificador hay un icono que tiene tres que es como una carita tiene tres vértices y una carita le doy click y la malla se me pega al mismo objeto entonces es mucho más sencillo si yo lo que voy a hacer es editarlo con base a un modificador si no no es necesario que lo haga podría dividirlo más veces para ver qué otro interés puedo lograr dentro del mismo objeto en este caso lo voy a dejar solamente con una bien yo aquí también puedo combinar varios modificadores uno por lo general que ayuda para la composición de este tipo de escenas es irme al último y es uno que se llama un wireframe y lo que me permite es mostrar no solamente mostrar sino modelar por el mismo programa la malla que compone el objeto si yo me acerco a un área específica veo que aquí prácticamente se me quedó la malla perdón la geometría basada en la malla del objeto yo aquí precisamente podría jugar con los parámetros dentro del modificador entonces decirle que tenga mucho más grosor decirle que tenga un offset mayor o no y al no tener ningún modificador activado yo por ejemplo aquí podría ver qué otro interés puede lograr del wireframe cambiando la malla y aquí automáticamente se me cambia teniendo el modificador de wireframe entonces yo puedo experimentar con este tipo de modificadores qué resultados logro únicamente en la malla y ya si luego quiero pasar un modo de edición estando satisfecho dentro del resultado puedo aplicar ambos y comenzar a editar la malla en lo que yo quiera en este caso no lo voy a hacer todavía podemos hacer más cosas voy a dejar solamente una iteración y voy a aplicar nuevamente el de wireframe voy a dejarlo más o menos acá y si nos fijamos aquí digamos que todas las uniones son muy duras yo podría hacerlo así si es mi intención pero particularmente yo quiero que sea algo un poco más estilizado para que me dé un resultado un poco más arquitectónicamente llamémoslo más más limpio puedo añadir otro más de subdivisión para que me modifique la malla basado en me la subdivida basada en la geometría que se generó con el modificador de wireframe entonces aquí el resultado es totalmente diferente otra cosa es que yo por ejemplo los modificadores puedo cambiarles el orden para que actúen de una forma u otra entonces digamos yo podría poner el wireframe de primeras para que solamente lo haga basado en la primera geometría que se dio aquí el resultado cambia precisamente y aquí yo tendría dos subdivisiones seguidas que pues no tendría mucho sentido porque es como si yo tuviera dos en uno solo o podría ponerlo este de últimas y el resultado va a cambiar un poco más parecido al original entonces este tipo de cosas yo puedo hacer para jugar precisamente con los resultados que yo puedo obtener a partir de la geometría voy a eliminar el primero y se pueden hacer más cosas vamos a hacer una una de las herramientas que más se usa cuando cuando somos arquitectos estamos modelando algo muy sencillo y es usar operaciones bolean entonces hay una forma de hacerlo que es a través del modificador bolean pero hay gráficamente una forma aún más sencilla de hacerlo lo único es que tenemos que activar un addon vamos a ir al menú de edición preferencias y vamos a ir a donde dice addons generalmente blender es criticado porque no tiene tantas herramientas en un principio visualmente comparado con otros programas lo que no se sabe es que esas herramientas están desactivadas precisamente para que el programa sea fácil de manipular pero yo las puedo activar dependiendo de la necesidad que tenga aquí tengo una necesidad y es tener una forma más sencilla de aplicar operaciones boleanas dentro de los objetos hay un modificador que me lo permite voy a escribir en el buscador bool con solamente que ponga veo me va a aparecer que es este yo ya lo tengo activo pero si ustedes lo instalaron o no lo tenían activo lo buscan y una vez lo activan le dan el chulito y ya al hacerlo no tienen que guardar ni nada ya estará activo listo para hacerlo voy a crear un objeto de referencia voy a añadir shift voy a añadir puede ser un cubo para que parezca como si tuviera una puerta lo voy a poner aquí abajo y lo voy a ubicar más o menos que va a perforar dentro de mi macho voy a dejarlo por acá antes de seguir voy a aprovechar y voy a guardar el archivo voy a darle file voy a darle save as y voy a dejarlo es aconsejable dejar el archivo guardado en la unidad que yo tenga destinada para caché ya les voy a explicar por qué de forma temporal lo puedo guardar en una unidad de estado normal en el escritorio o si yo uso mi sistema operativo instalado en una unidad de ssd lo puedo guardar ahí solamente que más adelante este archivo nos va a pesar mucho entonces hay que tener en cuenta que nos va a ocupar bastante espacio yo voy a dejarlo como v1 de primera versión y lo voy a guardar listo ya me quedó guardado esto cuando lo guardemos por primera vez el resto de veces solamente con que el shortcut control s me lo va a guardar listo vamos a hacer operación entre estos dos objetos y ya activamos el addon entonces vamos a darle otra vez la tecla n y se nos va a activar en edición en la pestaña aquí de edición se nos va a activar un menú que se llama bull tool antes si no teníamos activado ese addon no nos va a aparecer una vez activado nos aparece este menú lo podemos desplegar y aquí están las operaciones que podemos hacer dentro del modificador entonces le damos clic a uno primero el objeto de referencia shift el objeto con respecto al cual va a hacer la operación y hay dos formas de aplicarlo uno que lo va a aplicar y va a dejar aplicada la operación y la otra que lo va a aplicar pero me da la libertad de modificar el objeto de referencia para que yo vea cómo cambia la operación si lo muevo esto es muy interesante si estamos haciendo animación porque puedo hacer efectos muy muy interesantes y más cercanos al motion en 3D con esta herramienta que es muy simple aquí lo voy a hacer con la de brush para que veamos un poco el ejemplo si vemos aquí lo perforó entonces si le doy clic a este y lo muevo va a ir perforando como si fuera una brocha el objeto entonces si digamos estoy haciendo una animación que esto se va a ir desapareciendo podría dejarlo acá y más adelante podría de pronto hacer la animación de escalado y el objeto se me va a ir desapareciendo casi como si fuera un holograma se pueden hacer cosas muy interesantes para este caso en particular funciona muy bien porque me permite ver una operación mucho antes de que ya esté realizada y que ya no la pueda modificar el único defecto es que si se fijan deja perforada la malla pero no me la une si yo quiero aplicarla voy a seleccionar el objeto que está siendo afectado y le doy en aplicar y aquí la malla ya quedó modificada lo malo es que al hacerlo de una vez los modificadores que yo tenga activos se me van a aplicar entonces ese es un paréntesis que tenemos que tener en cuenta voy aquí a deshacer la operación para que no me aplique los otros modificadores voy a admitir listo y lo que voy a hacer para que no me cambie estos operadores es desactivarlos igual no es mucha la modificación que yo hice así que no me va no me va a afectar en un principio voy a dejar solamente la geometría sin subdivisión aquí veo de hecho como como perforar realmente la geometría básica y ahora sí esta le voy a aplicar ah perdón perdón voy no a desactivarlas del display sino a eliminarlas directamente al hacer este paso vemos que se nos creó el el modificador de de booleana y es precisamente por lo que decía que yo lo puedo hacer directamente desde el modificador pero digamos que hacerlo con este menú lo hace más sencillo si si digamos no estoy tan familiarizado con los modificadores además que el orden de trabajo directamente desde el modificador de booleanas es un poco más complejo entonces aquí nuevamente lo voy a aplicar acá y ahora sí en este yo podría jugar con el de wireframe para que me quede esto esa perforación indicada en la propia malla y aquí ahora sí podría jugar un poco más con la subdivisión de superficie entonces pues me logra un resultado bastante interesante yo por ejemplo podría llevar este acá y perforar la malla para que luego esta parte no quede abajo igual para este caso no es tan no es tan relevante bien voy a crear una superficie un poco más más compleja perdón más grande voy a añadirla acá y listo podría decir que la base de mi composición va a ser esta va a ser como el objeto que yo voy a mostrar en la composición que esté creando no es necesario que para hacer esto modelemos cada uno de los elementos esta técnica y esta forma de crear funciona muy parecido como si estuviéramos haciendo composición digital o composición por made painting para quien lo haya hecho se le resultará familiar que por lo general no es que ilustre cada uno de los arbolitos o se ponga a dibujar cada una de las montañas no por lo general son fotografías que yo extraigo elementos y voy creando mi propia composición igual yo lo puedo hacer acá puedo recurrir de otros elementos que pueden ser creados por mi propia mano o pueden ser descargados de librerías gratuitas y pueden ayudar a enriquecer mi escena voy a admitir y aprovecho porque ya vamos a cambiar como a la siguiente etapa de usar otros elementos a preguntar si hay alguna duda bien no sé si esto es una pregunta o es como una aclaración ok vale aquí hay una cosa muy interesante que sí suele 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 pasar mucho el snap que es muy común en programas como Autodex Autodex 3D Max sí yo en Blender puedo crear un snap para tener movimiento entre objetos con referencias ya sea entre objetos o entre la misma grid la grid es esta malla virtual que tengo la forma de activarlo está en la parte superior central aparece como un imán ahí me dice snap entonces si lo activo por defecto estará por cada una de las divisiones de la grid pero yo puedo decirle que lo haga con respecto a otros elementos por ejemplo a vértices entonces le voy a dar activar acá voy a crear un cubo nuevo y para ejemplificar voy a moverlo y si se fijan aquí solamente lo estoy moviendo en el eje x voy a moverlo en todos los ejes entonces si lo voy moviendo se me va alineando teniendo en cuenta el vértice más cercano por donde empecé a mover mi objeto a el vértice más cercano que tenga de referencia voy a moverlo para acá y me va precisamente a indicar x entonces aquí me va indicando el vértice con respecto al cual está haciendo el snap aquí solamente lo estoy moviendo en un eje entonces es bueno si digamos quiero hacer una alineación exacta entre dos objetos y que no me quede algo un poco más hacia lo que se llama alinearlo a lo y que quede más cerrado pero pues también no solamente lo puedo hacer con vértice lo puedo hacer con aristas con caras con volúmenes o que sea elementos dentro de ese mismo vértice ni sin que esté dividido como la mitad de la arista bueno en fin esta es como la herramienta que se puede usar para eso digamos que yo particularmente no lo voy a usar porque no es algo como tan exacto que vamos a a realizar en un principio entonces lo voy a dejar desactivado creo que di otra duda por acá si se ha hecho la diferencia si lo hicieron a través del brush si lo hacen en diferencia no va a quedar aplicada si lo hicieron a través del brush para aplicarlo aparecerá un botoncito acá que dice aplicar ahí ya va a quedar puesta y no digamos no va a tener chance de modificarla nuevamente si lo quieren dejar directamente aplicado lo hacemos con la parte con los botones de arriba del autobulea es por gustos digamos que el brush es bueno si digamos estamos haciendo perforaciones y no estamos seguros de la medida o si lo vamos a modificar más adelante o no y en vez de hacer varias copias del objeto pues lo dejo solamente como brush y ya más adelante lo aplico si tengo la seguridad de cómo se va a modificar creo que no sé si respondí tu duda me refiero que aunque se haya hecho el hueco se ha unido finalmente no si 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 estoy entendiendo en tu pregunta si es con respecto a los otros modificadores no lo hace tienen que estar aplicados para que quede unido con respecto a la a la geometría que se genera por otros modificadores si no si no si ya están aplicados si lo va a hacer con respecto por ejemplo a lo que tú mencionas de la subdivisión pero tienen que estar aplicados los modificadores mientras no estén aplicados es algo temporal y más que todo visual pero si ya están aplicados digamos si yo a estos los aplicara como tal que lo puedo hacer voy solamente a tener la precaución de crear una copia del objeto un paréntesis para copiar objetos igual como si fuera un archivo de texto control c control b y puedo copiar dos objetos y yo por lo general creo un grupo que solamente sea como objetos entre comillas basura que son como copias de seguridad dentro del mismo archivo este si yo lo quiero mover a crear un grupo nuevo puedo darle M me va a salir un menú para moverlo a otras colecciones aquí lo llaman pero pues funciona muy similar a como son pues visualmente como es una capa una carpeta un grupo en otros programas le voy a dar una nueva y aquí yo puedo nombrar a este como basura por ejemplo que es solamente cosas temporales que voy a tener y ya este me quedó dentro de esta colección y puedo ocultarlo entonces sé que ahí lo puedo recuperar digamos respondiendo a la duda si yo aplico si yo creo aquí un cubo y el cubo yo lo quiero igual aplicar una operación booleana entre ambos entonces voy a hacer exactamente el mismo ejercicio una diferencia no me va a funcionar si bueno si me va a funcionar pero solamente va a ser con respecto a la geometría inicial si yo no tengo aplicado los modificadores se me va a crear uno nuevo y al ser brush solamente va a funcionar de manera temporal es decir yo lo puedo arrastrar y modificar como vimos en principio como actúa la malla hasta que yo le dé aplicar él me va a aplicar como los no solamente el bull sino también los modificadores que estén aquí puestos por eso digamos tuve la precaución de primero hacer la operación booleana y luego ahí sí aplicar los otros modificadores voy a regresar a lo que me refiero de los grupos aquí lo llaman más que todo colecciones y sirven un poco como para organizar el archivo pero no funciona igual a las capas por ejemplo solamente es para tenerlo ordenado de forma visual entonces yo por ejemplo puedo crear una carpeta digamos aquí dentro de la carpeta que tengo o bueno la colección que yo tengo de elementos como de backup yo quiero aquí crear una nueva voy a presionar M para crear nueva nueva colección y esto lo voy a llamar esfera entonces aquí aquí me creó una nueva pero yo esta la puedo organizar igual como funcionan las carpetas que esta me quede dentro de la que la general que es basura entonces aquí yo puedo tener todo mucho más ordenado por eso menciono que es un poco similar a como trabaja en otros programas que crean como carpetas que contienen diferentes elementos dentro de mi archivo y puedo tener todo todo el outliner mucho más organizado y si yo quiero buscar algo pues no voy a buscar entre si tengo un archivo de 200 objetos no me pongo buscar uno por uno sino que ya sé en qué carpeta y en qué subcarpeta lo voy a encontrar incluso si le doy click yo puedo también visualmente diferenciarlas ponerlas de un color generalmente yo todo lo que son superficies los trabajo de color verde eso sí ya es particularmente mío los que son objetos de la escena que son como planos cámaras luces cosas un poco más generales o de configuración que no es de geometría lo pongo de un color café y así yo ya los identifico directamente sí tal cual digamos que el outliner es como el que me permite organizar visualmente el archivo pero lo que no quiero es que de pronto se confunda con las carpetas que trabajan en las capas de programas como Gimp o como Krita o bueno como Photoshop porque dependiendo del orden que tenga visualmente va a cambiar aquí no solamente es por cuestión de organización del archivo y se pueden crear carpetas y subcarpetas y contenerlas una dentro de otras no sé si de pronto Laura es que no sé si he respondido bien duda quieras activar el micrófono y me la dices puntualmente para de pronto entenderte mejor nada pero ya lo entendí o sea porque no me acordaba de que luego habíamos quitado el wireframe para ponerlo después otra vez si si digamos que es para porque había como una esquinita y no sabía de dónde que salió la esquinita ah ok si es que precisamente en el momento en que que hacemos la boleana digamos que el método fue diferente visualmente porque lo hicimos con un menú más sencillo un proceso mucho más sencillo pero funciona igual que un modificador entonces si yo aplico la boleana me va a afectar los modificadores que yo ya tenga me va a aplicar los si yo tengo el wireframe me lo va a aplicar directamente así yo no le haya dicho directamente desde acá y pues por eso lo mejor es aplicar digamos ese tipo de operaciones que modifican la malla tan drásticamente en un principio y que no me vaya a modificar de pronto los otros no me vaya a aplicar los otros modificadores y yo tenga la libertad luego de de jugar con ellos bien vamos bueno esto es modelado un poco experimental usando modificadores hay un modelado que es bastante bueno es relativamente nuevo se incorporó creo que en la anterior versión de blender pero la anterior versión es la 2.81 si no estoy mal o sea hace nada entonces es muy 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 nuevo y todavía está en proceso de pulirse dentro del mismo desarrollo del programa y hay muy poco información todavía sobre él pero es hacer este mismo ejercicio de modificadores llamémoslos así pero con una interfaz no no por procesos sino con una interfaz de edición por nodos voy a hacerlo voy a explicarlo de una forma muy muy general de pronto para no confundirlos porque si es un poco diferente la metodología visual en cómo se trabaja bien si queremos hacerlo voy a aplicar no voy a ocultar este de acá y voy a hacerlo con una geometría nueva mejor voy a agrandar el cubo y voy a hacerlo basado en este cubo entonces si quiero trabajar esta misma edición pero a través de nodos voy puedo hacerlo en cualquier área de trabajo por lo general la que no estemos usando en este caso pues es el área de 3D perdón de animación voy a agrandarla y todas las áreas yo puedo cambiar qué es lo que me muestra entonces si voy en la parte superior izquierda de cualquier área me va a indicar qué es lo que me muestra esa área dentro del programa en este caso tiene el relojito y me dice que es para el timeline de la animación si yo muevo el área 3D el icono es diferente es como si fuera precisamente la grid y un objeto en el outliner es como un árbol un mapa conceptual y es precisamente como es el outliner entonces es el icono que me indica qué área estoy trabajando y yo puedo desplegarla y cambiar esa área a cualquier otra puedo incluso aquí por ejemplo poner otro viewport pues si yo quiero de pronto esta en una vista en perspectiva y esto trabajarla en una vista ortogonal en z es decir en top para que yo vaya viendo qué voy moviendo con respecto a otro objeto en una vista yo puedo hacer eso cambiar qué es lo que veo en cada una de las áreas aquí lo que vamos a hacer es cambiarla al área que se llama Geometry Node Editor le doy clic y en un principio va a haber solamente una grid en una sola dimensión no la puedo orbitar como es en el caso del área 3D puedo solamente dándole clic al scroll panear y moverla bien voy a explicar un poco cómo funciona la edición y la interfaz por nodos esto nos va a servir mucho cuando nosotros estemos creando materiales la teoría va a ser la misma pero lo voy a solamente tratar de tocar por los lados uno porque todavía no he experimentado tanto en esta área y dos porque no quiero de pronto confundirlos y llenarlos de mucha información en esta sesión si yo quiero que un objeto lo pueda trabajar con este flujo de trabajo le voy a dar aquí en New se me crea un modificador acá que se llama precisamente Geometry Nodes pero solamente nos vamos a concentrar acá los nodos funcionan como el flujo de trabajo que yo tendría a la hora de modificar un objeto entonces yo tengo una entrada que va a ser mi geometría y una salida que es lo que yo estoy viendo el resultado entonces en este momento de entrada yo tengo este cubo y el resultado pues es el mismo cubo no hay nada aquí en la mitad que intervenga y aquí es donde viene el segundo paso todo lo que esté en la mitad es lo que me va a hacer los cambios y las modificaciones y me va a alterar el resultado por ejemplo yo puedo aquí ver que puedo añadir entonces en geometría yo puedo darle transformación y le voy a para añadir un nodo igual como si fuera voy a repetir ese paso igual como si fuera en el área 3D Shift A solamente que el menú que se me despliega me va a decir que lo que yo puedo añadir dentro del editor de nodos de geometría entonces si yo quiero añadir un nodo un modificador de nodo que me altere la geometría voy a donde diga geometría y en este momento dentro del plan de desarrollo de Blender está en que esto aumente mucho más yo puedo modificar unir dos objetos hacer modificaciones dentro del mismo objeto y hacerle transformaciones al objeto voy a añadirle una transformación para que veamos la diferencia entonces le doy click y sin darle click otra vez yo puedo ver donde va a caer mi nodo y puedo darle click justo encima donde esté el conector entre los dos nodos el de entrada y el de salida le voy a dar click y bien quiere decir de que aquí voy a tener mi cubo aquí yo voy a modificar una cierta cantidad de valores y el resultado va a cambiar y esto también lo veremos visualmente entonces digamos sin mi transformación yo roto el objeto lo puedo hacer acá y veo como rota mi objeto está modificando la información inicial podría también cambiar su escala entonces podría ponerlo algo así un poco más grande podría modificarlo también no solamente con uno yo lo puedo hacer con varias varios tipos de nodos entonces digamos yo puedo aquí crear bueno otra transformación y que si esta solamente la voy a destinar para la escala entonces en esta para la traslación su posición dentro del espacio ¿qué ventaja tiene este método de modificar? yo por ejemplo si me arrepentí y quiero regresar a un valor anterior es decir quiero regresar a como estaba inicialmente pero desde que lo empecé a escalar y rotar entonces yo podría desconectar este nodo conectarlo directamente y me regreso a una posición inicial y guardar esta información aquí en el editor de nodos o a como estaba el objeto originalmente entonces lo desconecto y me regresa sin necesidad de hacer control z y todo esto lo puedo tener llamémoslo almacenado dentro del árbol de nodos que yo esté creando entonces es un método lo llaman no destructivo precisamente porque no modifica el objeto a tal punto en donde ni con un control z yo pueda regresar o pueda rehacer a un paso en específico saltándome todos sus pasos intermedios es muy bueno precisamente por eso yo podría ok solamente quiero ver cómo actúa la traslación sin la escala y la rotación lo podría hacer simplemente volviendo a conectar el nodo o modificándolo en materiales es muy chévere de trabajar porque puedo crear materiales muy complejos de una forma sencilla y puedo guardar varias opciones del material dentro del mismo material esta parte de la dirección de geometría por nodos digamos que yo la veo todavía un poco personalmente un poco que le faltan muchas más opciones porque por ejemplo solamente dándole un repaso yo podría por ejemplo ver aquí un cubo entonces voy a tener un cubo y puedo voy a eliminar este dentro de aquí hacer otra operación boleana o subdividirla entonces podría aquí poner probemos también de una vez la subdivisión entonces puedo poner aquí la subdivisión y ver en qué niveles se me podría alterar obviamente esta parte yo estoy bastante acostumbrado a manejarla desde los materiales hay unos que no funcionan igual a como funciona la conexión entre nodos por materiales normalmente es que una salida que esté indicada en verde se pueda conectar con un nodo verde en la geometría no en la en la interfaz de geometría por nodos no funciona en todos los casos exactamente igual bien yo aquí creo si no estoy mal podría tomar esta primera geometría bueno aquí se me desaparece porque la desconecté de la salida voy a tomarla acá me reaparece nuevamente voy a conectar este y podría creo hacer la boleana entre un cubo que está aquí implícito y la geometría original que yo tenga obviamente para que yo vea debería ponerle el modificador de de movimiento para que yo vea si se me transforma bueno honestamente no sé bien exactamente cómo trabajan acá pero sí he visto que se pueden hacer resultados muy 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 interesantes por ejemplo se puede hacer lo mismo que uno hace con el modificador de array es decir multiplicar un objeto varias veces y hacerlo de forma aleatoria dentro de una misma superficie sin necesidad de que lo haga con un sistema de partículas que es como tradicionalmente lo podría manejar invito a que de pronto experimenten un poco con esto muchos de los tutoriales que vi actualmente o son en inglés o son un poco de experimentar qué resultado se puede hacer a través de la de jugar con los propios nodos dentro de esta forma de trabajo actúa principalmente como si fuera un modificador así que yo lo o sea en su generalidad como modificador yo lo podría eliminar y resetearlo ¿listo? cuando veamos los materiales veremos un poco mejor cómo trabaja este método de trabajo a través de nodos que es muy 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 interesante listo vale si no estoy mal Adolfo no no todos son animables si hablamos de la de geometría por nodos para saber qué valores son animables dentro de Blender generalmente no lo indica voy a ir por ejemplo a uno que por ejemplo a este lo veremos más adelante el background pero solamente para la duda los valores que son animables dentro de Blender son los que aparecen con un puntico entonces digamos yo podría aquí cambiar en este caso la intensidad del del tono del color ambiental y añadirle un keyframe yo le doy clic acá y me añade un keyframe lo puedo animar dentro de la composición por nodos no se puede no en todos los casos para la transformación si lo podría hacer porque yo aquí le puedo dar clic derecho y me da la opción de insertar un keyframe entonces yo podría insertar uno acá me indica que está animado y luego desplazarme en otro punto de la línea de tiempo insertar el segundo pero por ejemplo en el caso del cubo no tengo ninguna opción para añadir un keyframe si yo quiero modificar la geometría en el caso de la booleana tampoco no tengo como la opción para que me pueda añadir un keyframe entonces no todos los modificadores de este árbol de nodos se van a poder animar solamente los que me permitan igual aquí en cualquier parte de la interfaz me va a indicar que se pueda animar y que no ok bien ahora ya para la última parte y para que la idea es que cada uno cree su propia escena yo voy a partir de la escena que tengo acá esta es como mi composición básica pero el resto de cosas no voy a hacerlas a través de modelado sino que voy a recurrir del made painting entre comillas digital en 3D es decir de otros elementos de otras librerías que yo voy a ir trayendo no importa si no tienen materiales puestos o no ya les voy a explicar de una librería muy buena que es gratuita que es para Blender y que todos los modelos que traiga vienen de una vez adaptados a Blender en su mayoría para su última versión entonces para empezar a componer y añadir otros elementos creo que es importante crear una cámara y ya definir un punto de vista voy a crear una cámara shift A cámara me va a aparecer generalmente a donde esté el origen esta es una herramienta muy particular y perdón si no la expliqué al principio todos los elementos que hayamos añadido si nos están apareciendo en el inicio de coordenadas pero es porque en Blender hay una herramienta adicional que no está en ningún otro programa que es este el cursor yo le voy a dar clic en el cursor y voy a modificarlo de posición si le doy clic derecho veremos que aparece como una crucecita con un círculo en color rojo y blanco este mismo yo lo puedo modificar bueno antes lo podía modificar con el clic derecho pero pues ahora tengo que tener la herramienta seleccionada para qué sirve es muy bueno para modificar puntos de pivotaje y saber dónde se añaden elementos dentro de mi escena voy a añadir una nueva cámara y verán que ahora se me va a crear en donde está mi cursor donde está por defecto aquí se me añado mi cámara si yo luego lo moviera por ejemplo acá y creo otro elemento como un cubo ahora el cubo se me va a añadir ahí es muy bueno y único en blender porque me permite a mí añadir elementos con una referencia ya definida entonces si tengo el objeto este objeto no en la mitad sino lo tuviera en una disposición mucho más lejana no tengo que crear un objeto que se me cree por defecto en la mitad y luego modificar luego moverlo hasta donde esté la posición de mi interés sino que desde aquí ya le puedo indicar digamos voy a crear otra esfera que esté acá y de una vez se me va a crear desde este punto entonces es muy bueno para tener una referencia dentro de los elementos que añado en blender bien voy a eliminarla y vamos a regresar otra vez voy a poner el selector normal y voy a seleccionar mi cámara como estamos trabajando en una escala real recordemos que esto era de 50 por 50 metros es muy grande voy a escalar la cámara no quiere decir de que se me vaya a modificar el tamaño de la imagen es solamente visual en el caso de la cámara y voy a a componer mi escena con respecto hacia donde esté mirando si quiero ir al punto de vista de mi cámara tengo que primero seleccionarla y luego dar control cero y de una vez la vista se me va a cambiar a lo que está viendo mi cámara donde la tenga posicionada si no tengo como esa opción del short good o se me olvida la forma digamos más larga de hacerlo es ir a vivo cámaras y la cámara set que es la cámara que esté activa la cámara principal listo es exactamente lo mismo blender tiene una diferencia también con respecto a otros programas y es que solamente me va a renderizar lo que esté viendo la cámara hay otros programas por ejemplo que si yo estoy viendo los objetos así así no tengo una cámara creada voy a poder renderizar este punto de vista blender no así que es importante que la cámara esté de una vez configurada en lo que yo quiero mostrar en mi escena notarán que yo no puedo mover la cámara igual como como cambiaba el punto de vista en mi espacio de 3D siempre que lo mueva me salgo de la cámara y de una vez se me cambia el modo ortogonal el modo para solucionar esto y lo que yo mueva como yo navegue en mi escena navegue también mi cámara es irme si tengo oculto este menú presionar la tecla en irme a view y irme donde dice camera to view le doy click y lo puedo ocultar o lo puedo dejar ahí visible y ahora cuando navegue en mi escena la cámara también va a navegar en ese punto de vista este es un truco que por lo general a veces no enseñan a la primera en un tutorial y es muy útil para poder cuadrar la cámara sin necesidad de estarla moviendo manualmente y luego ir viendo que es lo que se está viendo en la cámara yo voy a hacer una escena puede ser equilibrada voy a tomar este objeto como objeto principal por ahora de pronto luego me aventuró a cambiarlo por algún otro y la voy a dejar estoy llamando por si acaso listo ya regrese perfecto te estaba llamando si quieres cuando se caiga llámame directamente con eso de una qué pena con ustedes en serio no es normal que moleste tanto la red no te preocupes estás saliendo súper bien estamos aprendiendo muchísimo efecto morphy justo hoy le da por molestar todo bien voy a volver a compartir estaba hablando precisamente de las cámaras voy a retrocederme un poco porque no sé exactamente en qué parte quedamos creamos una nueva cámara y ahora la idea es posicionarla para ver qué es lo que voy a ver de mi escena y ya empezar a componer entonces para ver la cámara nuevamente control cero y la vista se me cambia la vista de la cámara y si quiero que la cámara navegue de la misma forma como navego en mi viewport voy a presionar la tecla any se me despliega este menú si ya lo tengo desplegado pues no no la presiono y voy a ir a la pestaña que dice view esto de acá y hay una opción en view look que se llama camera to view le doy click y lo puedo ocultar el menú con la misma tecla y ahora de la misma forma en que yo navego la cámara va a ir cambiando de punto de vista entonces es muy bueno para yo ir posicionando la cámara y sabiendo cómo se va a renderizar mi escena cómo va a estar mi composición sin que tenga que manualmente ir moviendo la cámara y luego ir probando qué es lo que está viendo y qué es lo que no está no está bien en este caso voy a dejar la composición acá por ahora si quiero desactivarla igual n y desactivo la función para que una vez ya tenga cuadrada la cámara ya puedo navegar en el espacio y la cámara ya va a estar posicionada listo bien voy ahora a irme bueno a la parte de graficación y composición la última partecita de la sesión de hoy y es entender qué y cómo nosotros vamos a componer nuestra escena en este momento en el archivo de nuestro proyecto tenemos ya un elemento de referencia un punto de vista y un plano que nos da una referencia de nuestro entorno como una superficie ya a partir de esto podemos empezar a definir qué es lo que queremos mostrar y qué cosas necesitaré traer de otros lugares para enriquecer un poco la composición que yo tengo hay muchas formas de componer de hacer una composición no solamente hablando en este programa sino si yo estoy haciendo un cartel en términos de diseño gráfico una ilustración una pintura las composiciones tienen ciertos esquemas que ayudan a que no me enfrente a un papel en blanco y no sepa cómo organizar todo mi espacio de trabajo están las composiciones que son simétricas que trabajan con elementos que tienen un mismo equilibrio visual y que están de modo en simetría en el espacio visual en el que trabajo un segundito que alguien está solicitando listo bien también hay composiciones la llaman en triángulo que lo que me indica es qué elementos van a ir y en qué posición van a ir para equilibrar un poco la imagen que se ve en la pantalla entonces digamos en triángulo no quiere decir que yo pongo un triángulo sino que por ejemplo yo puedo aquí tener tres elementos de misma prioridad visual pueden ser tres esferas por ejemplo tres burbujas que estén en esta posición y lo que va a hacer es equilibrar la imagen y darle un hilo conductor visual cosa que si un espectador ve mi obra o mi imagen sepa por dónde conducirse dentro del campo visual lo mismo si es una composición ovalada yo puedo tener diferentes elementos distribuidos a lo largo de este pad para ir guiando al espectador o en diagonal es una de las más usadas que yo puedo aquí poner un elemento primario que llame la atención y luego otro elemento que no puede ser tan puede ser secundario o no puede ser tan visible cosa que el espectador si ve primero vea el primer elemento que es el que llama la atención y visualmente cuando se conduzca a lo largo de la imagen hasta el segundo elemento y así recorre toda la imagen estos son solamente algunos pero hay bastantes formas de hacerlo estos nos pueden ayudar a guiarnos un poco de qué forma podemos distribuir nuestros elementos está en forma de T en aspas que es una X o en cuña que yo puedo tener los mismos tres elementos del triángulo pero dentro de un hilo conductor en donde yo primero tenga uno luego otro y luego otro al final y así el campo en el que visual en el que el espectador recorre la imagen sea predeterminado por el propio artista bien esto no quiere decir que sea únicos yo puedo jugar con estos combinarlos todos combinarlos tres dos y puedo jugar a crear composiciones que sean compuestos estos son los que se llaman esquemas compuestos que parten de los anteriores que son esquemas simples por ejemplo aquí una composición entre un esquema triangular y un esquema en cuña o un esquema simétrico y un esquema ovalado en donde yo tengo dos elementos simétricos principales y luego lo acompaño a diferentes elementos que no sean tan prioritarios que ayudan a darle este hilo conductor dentro de la obra que yo estoy creando este es un ejemplo para entender un poco cómo funcionaría en una obra ya aplicada tengo este este es un proyecto que pues yo ya hice ya hace tiempo y era precisamente geometrías si de hecho nos fijamos yo lo que hice en este particularmente era partir de modificadores este es un cubo subdividido tres veces y luego con el modificador de wireframe y solamente le puse un material metálico y ya en el interior son cubos y puse luces para darle todo el ambiente tenía este elemento principal que es como lo que tenemos en este momento pues por lo menos en la escena que yo estoy trabajando pero si se fijan hay otros elementos que ayudan a rellenar un poco la imagen y a conducir la composición entonces yo partí de una composición simétrica tengo un elemento principal en el centro donde ambas caras son por lo menos en términos de forma iguales entonces me da un equilibrio dentro de la imagen que yo estoy viendo en primera instancia ¿qué pasa? bueno después de darle la simetría decidí establecer un horizonte para saber en qué escala nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo este proyecto, es un proyecto que yo ya había trabajado ya hace tiempo. De hecho, si lo miran, es un proyecto que desarrollé casi que con las mismas herramientas que les expliqué al inicio de esta sesión. Es un cubo, se dividió tres veces y se le puso el modificador de wireframe. Creó como el efecto de una jaula. Y dentro son solamente geometrías básicas, cubos, esencialmente cubos. Solamente que aquí todo el ambiente se lo dio el esquema de iluminación que se usó y los puntos de luces distribuidos dentro de la misma geometría. En este caso, opté por una geometría equilibrada. En este tenemos casi que los mismos elementos que están en el proyecto que empecé a realizar. Y tengo solamente un elemento que ya de por sí es simétrico. Entonces, parte de ahí para establecer un esquema simétrico, ubicándolo en la mitad, donde la carga, al menos de forma, esté equilibrada entre los dos lados de la imagen. Posteriormente, uno establece un horizonte para saber en qué punto se va a ubicar el espectador que vea la imagen. Puede ser desde un punto más alto, pero va a dar la ilusión que todo es en una escala más pequeña. O en un punto más inferior, cercano al horizonte, para dar la ilusión de que es un ambiente mucho más grande. Solamente, sin contar los elementos de escala que añaden como las personas, solamente con eso ya una referencia de las dimensiones del espacio. Por eso es importante establecer un horizonte. Yo decidí crear la composición más compleja combinándolo con una disposición radial. Es decir, aprovechando de que tengo un horizonte y un punto central, un eje de equilibrio, disponer desde ahí puntos de fuga para saber cómo distribuir el resto de elementos. Yo esta composición la acompañé de esferas. Es la geometría contraria a la principal, que es la del cubo. Y también, en términos formales, ayuda a equilibrarlo un poco. Y decidí disponerlos precisamente basándonos en un esquema radial. Entonces, una está acá, la siguiente está acá. También podría ser ovalado, porque hay una principal acá y las otras van siendo menos prioritarias hasta cuando termine de hacer todo el radio de la propia composición. Entonces, ayuda a que si el espectador ve la imagen, pueda irse conduciendo a lo largo de ella. Ayuda a guiar al espectador a través de la imagen. Déjenme un segundito, que si no estoy mal, hay alguien pidiendo... Ah, vale, me había salido el sonidito de que alguien quería entrar. Bueno, luego puedo añadir otros esquemas y quiero guiarme como quiero de pronto distribuir nuevos elementos. Pero digamos que con dos que yo ya introduzca, tengo algo bastante complejo y suficientes guías para saber cómo disponer de los modelos y elementos que vaya añadiendo. Por ejemplo, aquí indico otros elementos que ayudaron y cómo se interceptan en los diferentes esquemas que se solapan. Aquí, por lo menos en cuestión técnico de la guía. Entonces, la escala la pongo acá como primer eje de prioridad. Y los otros elementos que van apareciendo para ayudar a guiar toda la composición. Y también ayuda a conducir visualmente al espectador. Listo. Ya tenemos la composición, pero podríamos añadir los elementos a partir de geometrías o de pronto la podemos enriquecer. Es importante referenciarnos. Todo no sale de la nada. Siempre tenemos un referente para saber cómo nosotros podemos disponer y crear una nueva pieza. Yo aconsejo tener una cuenta de Pinterest. Pinterest es muy bueno al menos para crear tableros y buscar referentes de ideas. Y saber cómo voy a trabajar mi obra final. Digamos que en términos del taller, que es creación de escenario sonírico, lo podemos llevar a dos ámbitos totalmente extremos. Y luego ir viendo cómo podemos ir mediando. Uno es más relacionado al primer artista que traje a colación, que es James Turrell. Y llevarlo al naturalismo puro. Entonces, aquí puedo trabajar con la fantasía desde la naturaleza. De pronto, si yo quiero buscar algo así, paisajes que sean de pronto 100% naturalistas, con algún bioma que yo ya tenga establecido. Un desierto, un ambiente escarpado. De pronto puede ser un lago, un océano. Y combinarlo con elementos que también pueden ser naturales o con geometrías. O elementos un poco más, llamémoslos artificiales. Por ejemplo, este que vemos acá. Una montaña y se combina con una geometría, un cubo. Pero la esencia del ambiente es naturalista. En esta composición podríamos hacer eso. Yo podría imaginarme que esto está ubicado sobre un pedacito de tierra. Y todo esto puede ser agua, de forma de que yo vea un espejo de agua y me ayude a equilibrar la imagen aquí abajo. Podría alejarla. Voy a activar el movimiento de cámara un poco, como por acá. Me podría imaginar que todo esto es un océano o un cuerpo de agua. Entonces, aquí pongo un pedazo de tierra para darle como un soporte. Y el reflejo que me genere este propio objeto me va a ayudar a equilibrar la imagen aquí abajo. Y ya esto podría ser un cielo, digamos, lo limpio para no generar tanto ruido en la propia imagen. Y de pronto acompañarlo de elementos sueltos. Que puede ser, digamos, puede ser un obelisco acá o uno más en el fondo lejos. O puede ser una roca acá. Una roca como de playa, no de estas tropicales, sino una playa más como Noruega. O sea, que son rocas súper escarpadas, que dan contra un mar. Puede ser así. Si yo lo trabajaría desde ese ambiente. Puede ser una opción. Si yo lo quiero trabajar más naturalista. Podría trabajar el naturalismo desde la luz. Hay varios ejemplos cuando buscamos, por ejemplo, paisajes oníricos en Pinterest o Land Art. Que trabajan la naturaleza, pero lo único que se muestra es de un punto de luz en particular. Y la forma en que los materiales y los elementos actúan sobre ese punto de luz revelan y dan toda la composición. Entonces, en este caso solamente es un único punto de luz. De hecho, yo ahorita tengo la pantalla con mucho brillo y mucho contraste. Entonces, casi que solamente veo esto y esto. Pero de pronto ustedes verán que se revelan otros elementos, como unas montañas acá. Pero son solamente revelados de forma casi que subjetiva a partir de este único punto. Una cosa buena de Pinterest es que si yo me guío por una imagen que me llamó la atención. Me va a buscar otras imágenes relacionadas. Entonces, yo aquí, de hecho aquí está el referente que les había mostrado. Podría, déjenme un segundito. Qué raro, me sale como el sonido de que alguien me entra, pero no me sale la notificación. Bueno, podría, por ejemplo, basándonos en ese concepto de naturalismo, elemento artificial y luz. Algo como, por ejemplo, este. Es bastante interesante. Una geometría con una luz puntual que le da todo el ambiente y un ambiente natural. O si trabajamos solamente desde la luz y como actúa sobre otras geometrías. Algo como esto. Digamos que hay muchas formas acá de inspirarse y ver referentes que me pueden llamar la atención. A mí particularmente esta combinación de colores y estos halos de neón me llaman mucho la atención en este tipo de composiciones. De hecho, lo uso casi que en la mayoría de mi trabajo así sea solamente como por darle un pequeño toque. Me llama mucho la atención. Entonces, podría buscar, por ejemplo, este. Me gusta ver qué otras cosas están relacionadas y ir añadiendo poco a poco, creando un tablero de referentes. Bien, esto es si trabajamos el suburalismo desde lo onírico, desde el naturalismo. Pero lo podemos hacer también desde la arquitectura. Hay un estudio que trabaja mucho en esto. Se lo recomiendo. Se llama Sixth and Five. Y es precisamente arquitectura onírica. Entonces, son espacios pensados desde la arquitectura, habitables. Pero desde el lado subrealista onírico y de fantasía. Entonces, digamos, acá es un cuarto que podría ser cualquier cuarto que podría incluso construirse, pero el ambiente con el que está alrededor es algo que de pronto no es tan, que se encuentre de pronto en la realidad. O en un océano, sino oleaje, con una luna muy grande, con tonos muy, podríamos decir, los sepias y con elementos que evocan como ese mismo subrealismo. Por ejemplo, este también es otra opción, combinando elementos naturales muy subjetivos, ya no tan prioritarios como en el anterior, con elementos de arquitectura, como esta composición de arcos de medio punto, con un elemento que mede la escala. Puede ser no necesariamente una persona, como en el caso de los ejemplos, sino una silla. O si aquí no fuera una cama, sino fuera un vaso o un jarrón con una flor, me haría entender que todo esto es un poco más pequeño. Lo que podemos hacer, y lo que yo voy a hacer particularmente, es mediar entre esos dos elementos. Tratar este elemento como si fuera un elemento arquitectónico, puede ser, y el resto ambientarlo a partir de la forma en que se comportan los materiales, añadirle de pronto elementos de naturaleza como rocas o plantas, y que esos elementos me ayuden a conducir toda la composición. Voy a optar también por una composición en simetría, y los elementos destruidos de forma radial, contando también con los reflejos, bueno, el reflejo que se va a capturar seguramente por el elemento principal. Bien, si yo quiero de pronto traer elementos del exterior, hay una librería que yo recomiendo mucho, es un truco súper secreto y les va a ayudar mucho, se llama Blender... Bien, es una librería de modelos pensados todos para Blender, se pueden descargar de forma gratuita, lo único es que si usamos el elemento tal cual, lo ideal y lo obligatorio es referenciar al artista del modelo, como crédito en la obra final, como este modelo se obtuvo de tal parte. Aquí yo puedo ver las categorías y tengo muchos elementos que puedo descargar acá. Lo único que necesito tener es crear una cuenta, la cuenta es gratuita, y si es cuenta gratuita, puedo descargar hasta cierta capacidad de elementos al mes, que ya de por sí es bastante, son como más de 30 elementos en promedio que se pueden descargar. Si yo doy un aporte colaborativo, pequeño, que pueden ser 5 dólares al mes, puedo tener una descarga limitada. El caso es que yo aquí, por ejemplo, puedo buscar, si estoy trabajando en elementos de arquitectura, pues puedo ver cómo lo puedo ambientar. Podría aquí buscar de pronto muebles que vayan con el tipo de arquitectura que estoy tratando, un poco futurista, un poco paramétrica, y ver qué elementos me podrían ayudar a ambientarlo. O puedo ir directamente a plantas como para ayudar a ambientar en general el espacio y ver qué me pueden funcionar. Hay elementos aquí que son buenos. Yo los recomiendo para esta clase de trabajos, que es trabajar por elementos de scan, fotogrametría, porque son elementos que aunque son pesados, son muy detallados. Y si, digamos, yo quisiera añadir, por ejemplo, este tronco, añadirlo uno acá y que sean como varios tronquitos, que fue un bosque talado, este elemento, al ser tan prioritario o estar tan en primer plano, pues si es un modelo un poco, llamémoslo, no tan detallado, se va a notar que es algo que no es real, es un poco fake. Entonces, si es un modelo por el scan, si este árbol lo traigo acá, se va a ver muy bien detallado, así me pese un poco más. Así que es un sacrificio que vale la pena de pronto asumir para envíen de toda la composición. Yo puedo navegar y ustedes pueden navegar aquí a todos los elementos que les aparezca y que de pronto crean convenientes para su propio trabajo. Yo particularmente ya tengo unos seleccionados que los descargué y los llevé al programa. Ustedes cuando los descarguen, les dan clic, bueno, no he iniciado sesión, pero cuando tengan la cuenta y estén logueados, les van a decir descargar y descarga por lo general un archivo zip o un archivo .blend, donde ya pueden abrir el archivo del elemento que descargaron y de ahí manipularlo y llevarlo a su escena. Yo voy a abrir el archivo de Blender que ya tengo con los elementos, se llama este elementos constructivos, que de hecho lo he puesto, lo he puesto en un drive, voy a pasarles el enlace, es un drive abierto, voy a pasarles el enlace acá para que ustedes dispongan de ellos. Voy a regresar al drive, de hecho yo lo tenía ya de una vez organizado, voy a poner aquí de hecho esta presentación de esta primera sesión, en recursos, ahorita arrastro el documento de Blender acá y los archivos que vaya creando para mi proyecto de este curso los voy a ir dejando acá, para que todos tengamos como esa disposición. De hecho, voy a aprovechar, voy a dejarlo compartido de una vez, para todos. Voy a dejarlo como lector, por si de pronto alguno accidentalmente llega a borrar algo, pues no, lo borré. Y voy a dejarlo aquí en el chat, listo. No sé si de pronto Pablo también lo guardas, por si a alguien no se le pierde el link. Lo copio también para tenerlo en los siguientes correos que envía a los participantes, para que tengan también en su correo, le enviaré a todos los participantes en el enlace. Listo, vale, el archivo que les compartí, tan pronto lo abran van a ver que no hay nada, pero pues es porque todas las librerías están ocultas, con el fin de que cuando carguen el archivo por primera vez, no de pronto les congestione mucho el equipo si tienen un equipo que no tenga tan buenas prestaciones. Pero aquí está todo organizado, entonces voy a revelar la parte de superficies, hay unas superficies que ya están, voy a cambiar el modo sólido, que ya están listas para que ustedes las aprovechen, una superficie líquida, una superficie desértica, una superficie con vegetación, esta vegetación pues se hizo a partir de un sistema de partículas. Entonces digamos si yo quiero modificarla a esta, pues sí invito a que indaguen un poco más, si quieren hacer una modificación tan puntual y no saben cómo hacerla, de pronto en la próxima sesión cuando retoquemos temas de composición, y de los elementos que añadimos lo podamos ver rápidamente, yo puedo decirle que tenga mayor número de partículas, que es de pasto, para que sea algo más frondoso o más seco, y esta que es una superficie lisa, artificial, es un embalucinado en porcelanato, mucho más arquitectónico por si alguien se aventura a hacerlo por ese lado. Por ejemplo, yo podría decir, vale, tengo una superficie de agua, o sí, entonces voy a tomar esta primera y quiero llevarla a la escena. Entonces para llevar elementos de un archivo a otro, es tan fácil como si fuera un editor de texto. Control-C, lo selecciono, voy a mi otro archivo, voy a salir del modo de cámara, y Control-V, y aquí se me pegó. Le doy clic, obviamente pues va a pegarse la escala que lo tenía, esta escala es mucho más grande, pero aquí ya se me va, ya lo voy a tener añadido sin necesidad de importarlo, voy a hacer una serie de pasos más largos, que es lo común en otros programas, sino que aquí directamente como si fuera un texto de blog de notas, tal cual. Y lo podría adaptar a mi composición, entonces lo puedo escalar, y este plano solamente es de referencia, voy a imaginarme que es el plano líquido, entonces voy a moverlo, que este esté como en una islita, entonces voy a rotar la Z, que la cámara me capte como todo este recorrido de acá, cambiar el modo de perspectiva, algo puede ser así, y de pronto que estas montañas, que se me arma, este cuando veamos el material, ahorita se los voy a mostrar, pero pues la idea es no meternos todavía con esa parte, es como si fueran dunas de desierto, entonces va a ser como si fuera un cuerpo de agua sobre desierto para este, luego puedo irme a mi cámara, control cero, y ver qué es lo que se me está viendo y qué no, si digamos no quiero estar navegando entre la cámara y no, aquí es donde yo puedo hacer uso de las áreas, y esta área de aquí abajo, cambiarla a un área de visualización de un viewport 3D, y darle control celo para que se me vaya a la camarita, ver qué tanto se me dispone, y esta la voy a dejar quieta, y este sí es lo que yo voy a estar manipulando, entonces aquí tengo el punto de vista, y aquí voy a ir cuadrando más o menos la escena, cómo podría ir funcionando, también en el archivo, pues hay otros elementos que pueden ser de interés, aparte de superficies, elementos lumínicos, no los vamos a ver todavía, hay estos, yo los llamo legos, estos elementos de hecho son los que se usó para crear la casa unérica, digamos que partí de unos elementos formales definidos, y luego los fui juntando como si fuera un lego, entonces sí, no queremos hacer algo como esta escena, como este elemento principal, si no quiero partir como de un lego, voy a moverlo a una colección que se llame casa, no sé, con el fin de ocultarla y dejarlo otro revelado, pero si digamos yo quiero armar como mi propio lego, entonces pues podría incluso aquí mismo armarlo, y luego coger un elemento, y luego traerlo acá, entonces me queda como un pórtico en medio de la nada, que pareciera que no tuviera propósito, pero puede tener propósito, voy a desactivar el snap, y lo puedo dejar en la mitad, si yo quiero trabajar con esta clase de elementos, podría también dejar, no sé, este que esté añadido a los lados, lo copio, y lo pego, hay que tener en cuenta que los elementos que yo vaya pegando, llamémoslo así, no se me van a ir añadiendo la escena desde el cursor, sino desde las coordenadas que tenía en su escena original, o sea, en la posición que tuviera en esta escena original, por eso si de pronto añado un elemento, y me aparece, y en la escena original está muy lejos, y no lo veo, con la tecla punto del teclado numérico, de una vez me va a mostrar dónde está ubicado, y así no lo, me peleo por buscarlo en el espacio 3D, sino que ya de una vez lo ubico, entonces por ejemplo este, podría rotarlo en Z, 90 grados, lo hice con shortcut, pero pues lo podemos hacer acá también, si quiero rotarlo con unos grados específicos, con shortcut, como vieron, es con la tecla R, de rotación, no le doy clic ni nada, seguido presiono el número de grados que quiero rotar, como 90, perdón, el eje en que lo voy a rotar, rotación, lo voy a rotar en el eje Z, y luego el número de grados, 90, o, si lo quiero, un segundito, acá, o, si lo quiero, rotar más visualmente, pero que me quede en un, en un grado, llamémoslo cerrado, un grado decimal, lo puedo hacer, seleccionando el eje de rotación, pero presiono la tecla control, y me lo va a rotar cada 5 grados, entonces puedo ver más o menos, que se me arma el ángulo de 90 grados, visualmente, y ya sé que, ahí van a estar los 90, y luego lo puedo desplazar, podría poner acá, o no, mentira, lo podemos dejar, algo más abierto, y lo podría subir, y bueno, así podría armar una composición un poco más, a partir de, llamémoslo, legos, pueden hacer uso, digamos, de estos elementos, para crear ese tipo de composición, hay elementos también decorativos, que les pueden servir, en este caso solamente puse uno, pero, en la página, que les recomendé, pueden buscar, aquí me lo traduce, pero aparecerá como blends, categorías, y puedo ir, como son elementos para ambientar, muebles, y puedo ver, que me pueden servir, lo descargo, lo abro, y de la misma forma, como hice aquí, una vez abierto, le doy control C, control B, también lo bueno, de copiarlos así, y añadiendolos, es que, de una vez, me añade, no solamente el modelo, sino también texturas, todo me lo añade, entonces, digamos que, es como si estuviera, componiendo a partir, de muchos elementos, de otros archivos, por último, dentro del mismo archivo, hay elementos de naturaleza, estos son elementos de scan, son rocas, voy a activar la vista, esto lo vamos a ver, más en profundidad, cuando sea la otra sesión, que es de materiales, pero pues hay unos, unos preview, dentro del área de 3D, ahorita solamente vimos, el área de objeto, el del lado izquierdo, es el de la malla, esto es la celda de fotogrametría, son scans, pues generalmente, son polígonos, son modelos, que tienen bastante poligonaje, pero vale la pena, si son elementos, muy clavos en mi composición, si quiero ver, que textura tiene, pues para mostrarles, puedo activar, el viewport shading, me va a dar, un preview, de las texturas, que tiene, eso sí, primero van a aparecer, en blanco, pero porque aquí, me va a hacer, me va a hacer una carga, leyendo las texturas, que trae el archivo, entonces es un archivo, de terreno, podría añadir, estas rocas, pues pronto, para con, ambientar un poco más, el fondo de mi escena, o añadirle una superficie, por ejemplo, podría copiar esta, podría funcionar, bastante bien, la puedo pegar, no, no la va a rotar, la voy a mover, y le voy a añadir, como un suelo, a esta parte central, y listo, todo se va a equilibrar, desde un punto, y me fijo, que, obviamente, toque la superficie, que va a ser el agua, vamos a mover esto, para acá, ya hay una superficie, sobre el cual, se edifica esto, aunque se pudo verificado, desde el, haber edificado, desde el agua, y decir que, pues, hay más de para abajo, puedo agrandar, un poco más, y por ejemplo, las otras rocas, yo podría ayudarlas, de pronto, para darle un poco más, de ambiente al fondo, diciendo que no son rocas pequeñas, sino con la escala, hacer como si fueran, acantilados grandes, entonces voy a copiar esta, y voy a añadir, esta, acá, un poco más grande, la podría, obviamente, al ser un scan, tiene un lado hueco, y un lado, donde, un lado bueno, donde está toda la, todo el modelo, entonces, esta la puedo rotar, la voy a rotar en Z, y la podría ayudar, como para ponerla, en este, en este espacio, puede ser, digamos que, esta parte, es la más interesante, porque como es composición, va mucho al interés, a mis referentes, y a como yo quiera, ver el resultado, entonces puedo jugar, con muchos elementos, ir poniendo, ir quitando, ir armando, y ver como se, se da más compleja, la escena, listo, estos son materiales, que ya, son objetos, que ya tienen materiales, entonces, si yo cambio, al modo de objeto, de, perdón, de shading, puedo ver, qué objetos, ya tienen aplicado, un material, y en la otra sección, cuando, añadamos los materiales, que no, que de objetos, que creamos, o de objetos, que no teníamos materiales, creamos solamente, los materiales específicos, para esa clase, de objetos, aparte de tener rocas, también, es importante, de pronto, ver, si, hay elementos, de, de humanos, o algo que me dé una escala, aquí hay unos, que añadí, también son, por fotogrametría, entonces, ya tienen la textura, simplemente, los puedo copiar, digamos, solamente, por este caso, podría, añadir este, y, este, que parece un explorador, y voy a añadirlo, acá, voy a cambiar, al modo de material, para que no me congestione, y ya tengo, un humanito, y me puede servir, para dar una pequeña, indicación, inicial, de escala, entonces, podría poner, hasta acá, puede ser, cercano, que queda un primer plano, voy a, ver que esté bien ubicado, digamos, que es un, un lago, de sal, entonces, tiene una, una profundidad, muy poca, solamente, va a, hundirlo, como hasta por acá, voy a rotarlo, para que me dé, la espalda, y que esté mirando, como hacia el entorno, puede ser, y aquí, yo podría jugar, con la escala, digamos, quiero que este elemento, parezca, estos elementos, de atrás, parezcan, de un escenario, mucho más grande, entonces, podría darle, una escala más pequeña, y ubicar la cámara, más abajo, más al ras del suelo, y un poco más cercano, entonces, le da, por T menos, de perspectiva, más imponencia, a esto, si les hace parecer, que fuera, unos arcos, mucho más grandes, los puedo ubicar, en el centro, para que, le dejen, equilibrio, con respecto, al humano, que trajimos, podría eliminar, este mientras, en fin, se puede, digamos, aquí, es la parte más interesante, donde yo juego, con otros elementos, externos, y comienzo a crear, como tal, la composición, obviamente, es importante, que para no tener, un reguero acá, digamos, todos estos, se me añadieron, al primer grupo, al inicial, yo podría, ya comenzar a clasificarlos, este los voy a mover, bueno, acá se estaba al otro, voy a moverlo en, Portico, Portico, listo, todas las superficies, rocosas, como esta, y, estas de acá, puedo, una vez clasificarlas, en una nueva colección, que se llame, terreno, el plano, por ahora, es una referencia, pero digamos, que ya tuviera, la textura del agua, que es lo que vamos a hacer, más adelante, en la otra sesión, puedo aquí, añadirle como, superficies, líquidas, cosas, cosa que aquí, en el Outliner, ya tengo, al menos una, una clasificación inicial, y si digamos, yo quiero, ver únicamente, los elementos de, de rocas y terreno, entonces, pues puedo ocultar, el Portico, y ver solamente, para manipular esto, o por el contrario, quiero, concentrarme, en el Lego, inicial, que estoy creando, entonces, oculto el resto, me ocupo, en modificar este, copiar este, de pronto, vamos a hacer, como si fuera, un puente romano, y estos de aquí, voy a añadirle, una escala pequeña, para que vayan, disminuyendo, puedo jugar, entonces, puedo concentrarme, primero, en los elementos, que tengo, en el primer grupo, y cuando ya lo tenga, preparado, revero, revero, los otros grupos, que me hicieron, que me hicieron falta, obviamente, me aseguro, de que cada nuevo elemento, que vaya añadiendo, esté ubicado, en la colección, que le pertenece, este, voy a eliminarlo, porque no creo, que lo vaya a usar, y así, luego de que, termine de hacer este, revero el terreno, y ahora me ocupo, en cuadrar bien, el terreno, entonces, este lo podría, control C, control B, para que quede acá, y me cubra, toda esta área, y luego detallo el terreno, posteriormente, a las siguientes, capas, que yo vaya teniendo, la referencia, como la persona, también la podría añadir, en un nuevo grupo, llamémoslo, persona, y así, también le puedo dar, como sus indicaciones, de colores, la invitación, para esta primera parte, y para que podamos continuar, en la siguiente sesión, es que, a partir del archivo, que les compartí, de los referentes, que ustedes, más les, les llamen la atención, los pueden buscar, de Pinterest, o de Google Imágenes, de donde prefieran, se referencian, primero que todo, en el resultado, que esperan realizar, se armen, como un tablero, puede ser de Pinterest, o descarguen, varias imágenes, y decir, yo quiero, que tenga, este tipo de rocas, y también, quiero que tenga, este, que parece, un agujero negro, estilo Interestela, entonces, lo va a tener en la mitad, y que de pronto, tenga alguna geometría neón, así, que se revele, junto con el resto, del terreno, entonces, armo como un tablero, de diferentes, referentes, aquí hay uno de dunas, precisamente, y es muy sencillo, solamente la superficie, de dunas, la referencia humana, y un cubo, bueno, si, un cubo, principal, el resto es el ambiente, y, compongan su propia escena, a partir del archivo, que les suministré, de la librería, que les comparto, de Blendswap, o, de cualquiera, o, combinando ambas, si tienen de pronto, otras librerías, la pueden usar, hay gente que usa, librerías pagas, ustedes ya tienen modelos, que han hecho ustedes, incluso, si ustedes se han aventurado, en el mundo, de la fotogrametría, pueden hacer un, scan, de cualquier elemento, que vean, a su alrededor, por ejemplo, este, estas dos rocas, que ven aquí al lado, estas dos, son precisamente, las que están en el archivo, son, es esta misma, duplicada dos veces, y una tomada, desde esta esquina, y la otra tomada, de esta esquina, pues para que se vean diferentes, es un scan, que descargué, pero, pues esta puerta central, es la puerta, de Bip Rambla, aquí en Granada, y ustedes lo pueden hacer, no tiene que ser, un elemento tan grande, pero pueden hacer, un scan, no sé, de la lámpara, que está en su casa, y la pueden usar, como elemento, de composición, y así, armar, una escena, mucho más compleja, notas para tener en cuenta, lo ideal, uno, basesen en los referentes, es como su, su guía, para ir componiendo, poco a poco, dos, si es un elemento, si son elementos, más de naturaleza, básense, en, el medio ambiente, que están haciendo, por ejemplo, yo, lo que seguramente haré, de aquí, para tener mi modelo, listo, para la otra semana, es eliminar las rocas, porque son rocas, de un terreno seco, pero, no desértico, es de un terreno seco, rocoso, entonces, o elimino las rocas, o elimino el desierto, pero los dos, se ven muy raros, que estén combinados, si uno se lo imagina, ya, como se vería finalizado, o tengo uno, o tengo el otro, pueden ver también, de su alrededor, cómo funciona su ecosistema, si yo pongo aquí, un árbol, a no ser que sea, intencionado un árbol, muy lleno de vida, o un bosque acá, se vería raro, a no ser que yo, pronto haga un oasis, pero tiene que ser, muy bien pensado, en ese sentido, ¿listo? vale, como ya sé que me pasé, bastante tiempo, abro estos últimos, de pronto, 10 minutos, para dudas que tengamos, en pro de que, cada uno, haga como su propia escena, puede ser pequeñita, puede ser solamente, el pórtico, y una superficie, y tengan con que, trabajar, para la próxima sesión, que va a ser de, únicamente, materiales. vale, voy a revisar aquí, el chat, los glows, blooms, y nieblas, los haces, en el propio 3D, en compo, se pueden hacer, de las dos formas, es más liviano hacerlo, eso lo vamos a ver, en la última sesión, que, bueno, a finales de la próxima sesión, y en la última sesión, de Gen, es más fácil hacerlo, si, son elementos, que no queremos, no tengo un equipo, muy pesado, así que yo lo puedo hacer, en un programa, de edición fotográfica, y es muy rápido, el problema, es que, como es edición fotográfica, si es una animación, pues no, no se va a poder hacer, a no ser que yo haga, un proceso de CGI, en un programa, de composición, más complejo, si lo hago, que también se puede hacer, desde Blender, de forma muy sencilla, una es trabajando, con volúmenes, y otra, es trayendo un PNG, de un PNG de humo, y me va a detectar, toda la transparencia, haciendo parecer, que fuera humo, es un truco, barato, entre comillas, porque solamente una imagen, no llama a una volumetría, en general, también se puede hacer, desde Blender, lo vamos a aprender a hacer, de las dos formas, pero, si vamos a ver, cómo hacer luz volumétrica, Glows, y esos efectos, desde Blender, con el motor de EV, que es con el motor, de tiempo real, voy a devolverme acá, no, Laura, no puede, no tiene que ser parecida, digamos que, guíense en lo que más les guste, si, por ejemplo, tú, eres artista, y trabaja, y tienes pinturas tuyas, de paisajismo, puedes intentar, usarla como referente, o, si tienes algún dibujo, que alguna vez, hayas trabajado, o, si, vas a Pinterest, buscas escenario onírico, o buscas land art, dependiendo de cuál sea tu gusto, como, les mostré, pueden ir, viendo, qué es lo que, quieren hacer, pero no tiene que ser, la misma escena, es más fácil, a veces, cuando se trabaja, los que asisten a un taller, trabajan con el mismo archivo, y, con los mismos pasos, del tallerista, el problema es que limitan, un poco la parte creativa, y es lo que quiero acá, que cada uno, experimente, un poco por su lado, se dé el chance, de estas horas, que le están dedicando, al taller, para experimentar, y ver, qué resultado, acá logra, qué resultado, logra cada quien, sería bastante interesante, en la última sesión, en los últimos 10 minutos, que cada uno, como compartiera, o lo subiera al mismo drive, y ver cada uno, qué hizo, sería muy chévere, ver, qué resultado, logró, logró cada persona, qué estilo quiso, qué mirada tiene, qué quiso representar, entonces, es totalmente libre, hola Hansel, espérate, vale, si es de mi ordenador, en particular, tiene una 1660, 16 gigas de memoria RAM, y un procesador, de cuatro núcleos, es un computador, no tan caro, o sea, no es como de oficina, pero tampoco, es un computador, muy costoso, entonces, de hecho, con este equipo, es que yo realicé, la escena que les mostré, de referencia, esta, entonces, es una escena bastante, que parece compleja, como si hubiera tardado, ahora renderizar, pero esto en realidad, tardó, unos, como máximo, 30 segundos, se hizo desde EV, y se hizo con este equipo, así que, no es necesario que, tengas con un computador, súper complejo, para hacer cosas interesantes, se pueden hacer, con pocos recursos, cosas muy buenas en blenda, sí, 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 tal cual, sí, respondiendo a Adolfo, eso lo veremos, en las próximas dos sesiones, para añadir, esos elementos, de postproducción, en EV, en tiempo real, en Blender, listo,